que se indicará ante su digno despacho de que el imputado Yehude Simon, al haber dado o delegado sus facultades de contratación a Proinversión, él no tenía ningún tipo de responsabilidad o intervención en este proceso, lo cual voy a demostrar que no es cierto. De folios 4157 a 4212 del expediente judicial, vamos a encontrar las bases del concurso de proyectos integrales para la concesión de la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del proyecto Olmos. Mayo del 2003. Como todo proceso de compra o de adquisición del Estado, las bases fijan finalmente el producto que va a requerir el Estado del privado. Pero en este documento hay aspectos importantes que denotan pues la intervención de Yehude Simon Munaro. Y uno de ellos es que en este documento se menciona que las bases han sido elaboradas en coordinación con el gobierno regional de Lambayenque. Es decir, que cualquier tesis que venga del lado contrario, que señale de que no hubo intervención, participación o actuación de Yehude Simon Munaro, no va a ser cierta porque como lo vemos en en las bases, ya se está fijando de que este proceso va a ser, y le rogaría que el señor abogado deje de estar mirando videos porque me va a interrumpir cuando no lo pone este... Señor fiscal, no lo había advertido por favor, señor abogado. Muy amable señor magistrado. Disculpe. Gracias, señor abogado. Se va a establecer de que este proceso se realiza en coordinación o con coordinación de la autoridad que jefaturaba Yehude Simon. Y el punto pertinente, el que hemos fijado la sustentación de este primer indicio colusorio, lo podemos encontrar en esas bases. En el acápice 7.2.1, que dice, el postor calificado deberá presentar dentro del sobre número 3, es decir, la oferta o propuesta económica, su propuesta de tarifa por trasvase de agua, de acuerdo a la fórmula definida en el punto 1.2. Esta precisión de las bases está en el expediente judicial al folio 4179. ¿Qué es lo que quiero indicar o resaltar respecto a este documento? Que quien se va a presentar y va a presentar su propuesta o oferta o oferta económica, va a presentar cuál es la propuesta, valga la redundancia, de lo que espera recibir como tarifa del Estado por el trasvase que haga del agua. ¿Bien? Eso está definido en las bases. ¿Qué sucede el 23 de mayo del 2003 y que está a folios 444 a 445 del expediente judicial? Está el resumen ejecutivo de estas bases, que como ya lo hemos determinado, se realiza por el comité encargado de proinversión, pero siempre en coordinación con el gobierno regional de Lambayeque. Bueno, uno de los aspectos importantes de este resumen ejecutivo es el siguiente. Para los fines del cálculo de los ingresos por servicio de trasvase de agua, se establecerá una tarifa máxima como la tarifa expresada en dólares por metro cúbico de agua trasvasada, sin incluir impuestos que será establecida por el comité como el monto máximo que podrá ser presentado por los postores en su oferta económica. Claro está que si lo leo de esta manera, va a ser difícil de comprender en el poco tiempo que tenemos para usted alcanzarle los argumentos debidos. Como todo proceso de compra, ya sea por contratación pública ordinaria o concesión, ¿cuál es el componente o factor de competencia establecido en las bases? Es decir, aquello que en otras palabras va a diferenciar a quienes están presentando sus candidaturas o sus propuestas para que el Estado finalmente les otorgue la buena pro y la suscripción del contrato. Eso es, ese factor de competencia es la tarifa. Lo que en las bases y este resumen ejecutivo se conoce como la remuneración unitaria máxima. Es decir, esta tarifa que en los documentos se va a denominar remuneración unitaria máxima está fijada en las bases y es un factor de competencia. ¿Y qué viene a ser esta tarifa o esta remuneración unitaria máxima? Es la retribución en dólares norteamericanos que espera el concesionario o el ganador del proceso de selección o para la concesión que espera, repito, el concesionario cobrar del Estado por el trasvase del agua. En pocas ideas, a menor valor ofertado, es decir, a menor valor propuesto de esta tarifa, de esta remuneración unitaria máxima, mayor opción a ganar la concesión. Bien, entonces, ¿qué sucede al año siguiente? 4 de marzo del 2004. Con el acta de cesión número 72 de proinversión, se establece el siguiente acuerdo, el número 72-01-2004, en el cual se establece como acuerdo final, aprobar la versión final del contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del proyecto Olmos, las cuales incluyen los aportes realizados mediante acuerdo regional número 031-2004-GR.LA-B-ACR del gobierno regional de Lambayeque, del 2 de marzo del 2004. Folios 490-508 del expediente judicial. Entonces, entenderíamos, bajo una lógica de un cumplimiento regular del procedimiento, de que aprobada las bases, aprobado el contrato o la versión final del contrato, con intervención del gobierno regional de Lambayeque, que presidía Yehude Simón Munaro, estamos listos para hacer la convocatoria de los postores para el proyecto de trasvase Olmos. Pero suceden aspectos que comienzan a llamar la atención en la secuencia de este trámite o de este proceso de la vía administrativa. Y para ello me voy a centrar en el 9 de marzo del 2004, que con la resolución ejecutiva regional número 172-2004-GR, LA-B-LUICA-PR, Yehude Simón Munaro, presidente regional del gobierno regional de Lambayeque, que designa a Jorge Pasco Cosmópolis. Resolución que está en el expediente judicial al folio 446 al folio 447. ¿Qué implica esta resolución que firma el hoy imputado Simón Munaro? Que está designando a un funcionario de su confianza, que en ese momento era presidente del proyecto especial Olmos Tinajones, para una función importante. Para una función que trasciende y permite entender el concierto anunciado. Pasco Cosmópolis, a nombre del gobierno regional de Lambayeque, iba a establecer la remuneración unitaria por el servicio de trasvase de agua que se anunciaba en las bases. Es decir, el delegado o el designado por Yehude Simón Munaro iba a establecer la tarifa que iba a cobrar Odebrecht al gobierno regional de Lambayeque. Documento, como lo vuelvo a repetir, firmado por Simón Munaro Yehude. Pues bien, entonces, regresemos a la lógica de un proceso regular en donde se hace la convocatoria y se da el acto de recepción de propuestas y apertura de sobres que está fechado el 19 de marzo del 2004 en que está a folios 454 a 455 dicha acta en donde, como cualquier proceso de concesión, se reciben las propuestas técnicas y económicas y se procede a la apertura de la propuesta técnica. Pero se da una circunstancia que también hay que tomar atención que el único postor viene a ser constructor Anolberto Odebrecht y que para dicho acto no se presentaron quienes compraron también las bases y tenían la intención de presentar propuestas como son las empresas Obrascom Waterline S.A. de España, Constructor Andrade Gutiérrez de Brasil y el Consorcio Sudamericano del Ecuador. Entonces, llegamos al punto de que tan solo tenemos a Odebrecht como la única empresa que presentó sus propuestas. Pero en este mundo paralelo que le digo del clásico proceso de concesión vamos ahora a la fijación de la tarifa que luego de que Odebrecht presenta su propuesta técnica y económica y en la económica su valor propuesto o su tarifa propuesta o la contraprestación que espera recibir del Estado se reúne se reúne Jorge Pasco Cosmópolis el funcionario de confianza de Yehudi Simo Munaro con René Cornejo Díaz en representación de Proinversión para fijar recién la remuneración unitaria máxima a la que se refería a las bases del concurso documento que está a folios 481 a 484 del expediente judicial. Es decir, pasamos las bases pasamos la presentación de propuestas técnicas y económicas pasamos la aprobación de la versión final del contrato final y cuando Odebrecht ya nos entregó su propuesta lo que esperaba ganar o cobrarle del Estado resulta que el personal de confianza de Yehudi Simo va a fijar la tarifa lo que le va a pagar al único postor y en ese documento se establece que se fija la tarifa a tope de dólares 0.0684 por metro cúbico sin IGB de agua trasvasada como remuneración unitaria máxima. Eso es lo que se fija. Pero hay puntos que hay que tomar nota de esa acta como por ejemplo el punto cuarto que dice dado el procedimiento establecido previamente en las bases del concurso y que en el acto de presentación de propuestas técnicas se recibió la propuesta de un solo postor no resulta aplicable el criterio de establecer una remuneración unitaria máxima que incentive una mayor presentación de propuestas económicas por lo que la remuneración unitaria máxima debe reflejar la máxima disposición de pago del Estado para retribuir el servicio de trasvase de agua. es decir que Pasco Cosmópolis el hombre de confianza de Jehude Simon en este acuerdo o en este acta dice ya no es necesario establecer factores de competencia porque solamente tenemos un postor y por lo tanto establecer una mejor tarifa o una menor tarifa para pagarle a la empresa que gane lo que debe hacer el Estado es dar su máxima disposición para pagarle el servicio de trasvase de agua es decir en este documento se deja constancia de que le van a pagar lo que pida Odebrecht porque Odebrecht a esa fecha es el único postor se le preguntó a Pasco Cosmópolis a Jorge Rosendo Antonio Pasco Cosmópolis declaración que está al folio 6177 al folio 6183 declaración del 5 de febrero del 2020 repito el funcionario designado por Yehude Simón para fijar la tarifa se le preguntó ¿puede usted explicarnos por qué en esa acta ha señalado que no resulta aplicable el criterio de establecer una remuneración unitaria máxima que incentive una mayor presentación de propuestas económicas por lo que la remuneración unitaria máxima debe reflejar la máxima disposición de pago del Estado? La respuesta es insólita realmente es la siguiente dice este funcionario hubo un desliz pues la expresión no resulta aplicable es decir jugándose millones de dólares del presupuesto del gobierno regional de Lambayeque el funcionario de confianza de Yehude Simón nos dice al día de hoy que lo que declaró en el año 2004 fue un desliz y continúa continúa diciendo no tenía sentido pues la remuneración se iba a saber en el último acto y por lo tanto hasta esa fecha sería desconocida su respuesta del hombre de confianza de Yehude Simón que estableció lo que Odebrecht iba a cobrar pero hay otro punto también importante y que vamos a determinar indubitablemente que Yehude Simón tenía pleno conocimiento de la actuación de su hombre de confianza es el punto quinto que Pasco Cosmópolis deja sentado en esa acta punto quinto finalmente el señor Cornejo y el señor Pasco tomaron conocimiento del oficio 671 barro oblico 2004 gr guión lab barro oblico apr del 14 de mayo del 2004 mediante el cual el presidente del gobierno regional manifiesta su absoluto respaldo a la decisión que adopten respecto al establecimiento de la remuneración unitaria máxima Pasco Cosmópolis no actuaba independientemente a propio criterio sino que era un funcionario de confianza en representación de Yehude Simón y como lo ha dejado sentado como ha dejado constancia como lo ha transcrito en esa acta Yehude Simón daba absoluto respaldo que se le pague cualquier precio al único postor empresa Odebrecht hoy conocida como la empresa que pagaba sobornos o coimas bueno entonces es necesario conocer cuál es la opinión o el descargo de Yehude Simón Munaro y esto lo obtenemos en la declaración del 26 de febrero del 2020 que está folio 6667 a folio hay un error material del año corresponde a 2020 en el acta se puso 2019 pero es un error material como lo digo y en la respuesta a la pregunta número 7 dice lo siguiente siendo que yo no conocía ninguno de los tres miembros del comité especial y como acabo de decir yo tampoco los nombré personas con quienes jamás me reuní para hablar sobre el tema por ningún motivo y menos para ofrecerles algún beneficio que pueda favorecer a la empresa de Odebrecht totalmente falso como estamos dando cuenta con los documentos con las declaraciones del funcionario que intervino en la fijación de la tarifa Yehude Simón Munaro tenía pleno conocimiento de la tarifa que se le estaba regalando al empresario de Odebrecht entonces ¿qué implicaba? aunque ya lo he anunciado pero ¿qué implicaba esta fijación de la remuneración unitaria máxima tarifa en otras palabras que haya sido presentada después de la presentación de la propuesta económica de Odebrecht? hay un documento administrativo que es pertinente como es el informe minoría de la comisión investigadora del congreso de la república de junio del año 2016 presentado que cobra folios 378 a 400 en cuya página 124 dice lo siguiente fijó una tarifa a tope de dólares 0.06 684 por metro cúbico sin IGB de agua atravasada como la remuneración unitaria máxima que el estado se encontraba en disposición de pago soslayando que por el criterio de incentivar una mayor presentación de propuestas económicas de los postores de los seis postores calificados dicha tarifa en cumplimiento de las bases y del acuerdo adoptado en la sesión de proinversión del 4 de marzo del 2004 se tenía que haber puesto de conocimiento a los postores previo a la presentación de las ofertas económicas sobre tres y por tanto en esa situación resultaba irregular el otorgamiento de la buena pro que al no haberlo observado viabilizó que se otorgara la buena pro con una tarifa sobreestimada de dólares 0.0628 que derivó que se pague en el periodo de agosto de 2015 a diciembre de 2015 un monto de exceso de 50 millones 237 mil 991.69 dólares norteamericanos bien entonces tenía que suceder lo que finalmente el concierto manda el 17 de mayo del 2004 se abre el sobre número 3 que viene a ser la propuesta económica y sorpresa Odebrecht presentó una tarifa menor a la que Pascocosmópolis había establecido en la acta de fijación de la remuneración unitaria máxima y por lo tanto al ser el único postor al haber presentado una tarifa menor a la fijada se le otorga la buena pro y como consta en el documento que obra folios 485 a 489 dejan constancia que se constató que el valor correspondiente a la remuneración unitaria máxima establecida resultaba ser mayor valor establecido por el postor calificado dándosele la buena pro podemos llegar a unas conclusiones de que el indicio colusorio está pues determinado en la fijación de este factor de competencia que es la tarifa porque el 19 de marzo del 2004 cuando Odebrecht hace o presenta su propuesta económica plantea una tarifa de 0.06 659 por metro cúbico sin IGB de agua trasvasada como remuneración unitaria máxima semanas después ya lo indiqué el 14 de mayo de 2004 Jorge Pasco Cosmópolis persona de la confianza de Yehude Simón le fija una tarifa o fija una tarifa para este proceso mayor de dólares 0.0684 por metros cúbicos sin agua trasvasada como una remuneración unitaria máxima es decir definitivamente Odebrecht iba a resultar el ganador de este proceso se le preguntó al interesado al representante bueno a uno de los representantes de la empresa Odebrecht Juan Andrés Marzano Soto declaración testimonial del 16 de agosto del 2019 él fue director del proyecto Odebrecht en el año 2003 y luego fue gerente de la concesionaria trasvase Olmos 2004-2010 una vez de que se hace con la concesión se proceda a tener esa denominación como persona jurídica en la pregunta a la respuesta a la pregunta 8 señaló lo siguiente en el concurso se establecieron como variables en competencia para determinar al postor ganador la remuneración unitaria básica es decir la tarifa por metro cúbico de agua trasvasada que aspiraba a cobrar el postor ganador como postores sostuvimos diversas reuniones de trabajo con Proinversión para cubrir diversos aspectos técnicos económicos legales y financieros propios de una concesión de infraestructura en virtud en virtud de ellos que remitimos diversas cartas como postor y en contraparte Proinversión emitió un conjunto de circulares donde absolvía las consultas amplia información precisaba los plazos en el marco de este concurso de constructora presentó su oferta técnica y económica a Proinversión es decir acreditamos de que hubo reuniones en lo que conoce este representante entre el interesado y los funcionarios bien entonces Yehude Simón Munaro con conocimiento de una lesiva tarifa que iba a cobrar Odebrecht firma el contrato de concesión el 22 de julio de 2004 Yehude Simón Munaro como presidente del gobierno regional de Lambayeque y la concesionaria trasvase Olmos S.A. representada por Jorge Enrique Simón Barata y Juan Andrés Marzano Soto firman el contrato de concesión y para que no quede dudas de que Yehude Munaro tenía conocimiento de este aspecto en la cláusula 7.1 del contrato se establece lo siguiente la remuneración unitaria a ser cobrada por el concesionario al concedente por el servicio de trasvase de agua es la remuneración unitaria básica por trasvase de agua propuesta por el concesionario en su propuesta económica y que se establece en el contrato de prestación de servicios de trasvase de agua como remuneración unitaria básica equivalente a dólares 0.0659 por metro cúbico más el IGB participación de Yehude Simón que no concluyó ahí porque luego viene la modificación del contrato por adenda para ampliar las garantías del estado a favor de Odebrecht señora magistrada disculpe por una cuestión de orden disculpe la interrupción pero reviso el requerimiento de prisión preventiva presentado por el ministerio público y no me hace mención a este hecho en ninguna de sus líneas señora magistrada un momento señor fiscal la modificación del contrato por adenda para ampliar la garantía del estado a favor de Odebrecht de todo lo que ha hablado el señor fiscal hace un momento todo esto se encuentra en su requerimiento luego pasa a hablarme ya de otros hechos es decir señor abogado a ver primero lo he dejado terminar la idea pero ya tengo el punto que usted abarca pauta número uno el representante del ministerio público está realizando por favor no interrumpa nuevamente su realización tema número dos el órgano jurisdiccional ha podido revisar el requerimiento fiscal claro está no al nivel de detalle porque para eso está esta audiencia pero sí precisando cuáles son los marcos si el órgano jurisdiccional evidencia algún marco que se sale del contexto va a ser la recomendación y la dirección del debate representante del ministerio público en este caso si se verifica el órgano jurisdiccional lo ha verificado no obstante si usted considera que ello no es así por favor reserve su argumento en la oportunidad que le corresponde ok señorita señor fiscal ya se ha hecho la recomendación del caso no va a haber mayores interrupciones salvo la precisada por el órgano jurisdiccional muy amable señorita magistrada entonces iniciamos este otro punto respecto a la modificación del contrato por adenda circunstancia que ya la judicatura como un antecedente observable aun cuando lo voy a dedicar más adelante ya va fijando criterios respecto a estas modificaciones contractuales posteriores a la suscripción de los contratos que se tiene en cuenta como indicios en la concertación como había indicado el contrato de concesión se firmó el 22 de julio del 2004 entre Yehude Simons como presidente del gobierno regional y Jorge Enrique Simóes Barata como uno de los representantes de la concesionaria tras base Olmos en la cláusula 7.5 se señala lo siguiente las obligaciones de pago que asume el gobierno regional respecto a la prestación del servicio de trasvase de agua por parte del concesionario quedan en su integridad garantizadas por el gobierno nacional es decir que Yehude Simons y Jorge Barata pactan que las garantías va a cubrir el servicio de tras base de agua es decir cuando esté ya la operación realizada textualmente está en el documento la prestación del servicio de tras base de agua pero 12 meses perdón 14 meses o 15 meses después Yehude Simons Munaro decide modificar el contrato de concesión y se firma la segunda adenda del contrato el 2 de diciembre del 2005 entre el gobierno regional de Lambayeque y la concesionaria tras base Olmos y en esa adenda en la cláusula 2.4.1 se adiciona un numeral se adiciona una cláusula al contrato de concesión la 10.1.8 es decir que esta cláusula que voy a dar lectura no estaba en el contrato de concesión ergo no estaba en el contrato aprobado por proinversión ergo no estaba en las bases pero ¿qué es lo que pacta o cuál es el nuevo pacto de Yehude Simón con Jorge Barata la cláusula 10.1.8 que dice el gobierno nacional garantizará sujeto a las aprobaciones de ley en su integridad las obligaciones de pago que asume el concedente en virtud de las cláusulas 7.5 y 15 del presente contrato si hacemos un cuadro comparativo de lo que está en el contrato de concesión y esta segunda adenda vamos a determinar que en el contrato de concesión la obligación del Estado es por la prestación del servicio de trasvase de agua es decir operativo mantenimiento pero en esta adenda se adiciona una cláusula y se dice por la integridad de todas las obligaciones en virtud a la cláusula 7.5 y la cláusula 15 es decir que el Estado al momento de que se suscribía este contrato de concesión solamente garantizaba las obligaciones del servicio con esta segunda adenda va a garantizar más allá de la prestación en sí del servicio y que significa esto esto está detallado en el informe final de la comisión investigadora del congreso de la república al que hice mención perdón entidad a la que hice mención pero que corresponde al informe de la legislatura de agosto del año 2018 presentado a folio 728 a folio 600 página 86 que dice lo siguiente mediante la segunda adenda al contrato de concesión se adicionó la cláusula 10.1.8 estableciendo que el gobierno nacional no sólo se obligaba a garantizar las obligaciones de pago que asume el gobierno regional de Lambayeque por el servicio de trasvase de agua sino también aquellas vinculadas a los distintos supuestos de terminación anticipada del contrato de concesión por causa imputable del concedente como es el caso de falta de desembolso del cofinanciamiento de 77 millones de dólares aportado por el estado por ejemplo entre otros términos se amplió la garantía de obligaciones de pago del gobierno regional de manera que este alcance a cubrir incluso desde antes del periodo de construcción y ya no sólo se restringe al periodo de operación tal como lo establecía el texto original del contrato de concesión al referirse a las obligaciones de pago por el servicio de trasvase de agua es decir esta segunda adenda obliga al estado o Yehude Simo Munaro obligó al estado a que le pague a la empresa corrupta Odebrecht no solamente las garantías por el servicio de trasvase de agua sino todo la construcción antes de la misma etcétera entonces podemos llegar a las siguientes conclusiones y Yehude Simo Munaro es un funcionario público presidente del gobierno regional de Lambayeque que he señalado que ha tenido una actividad de función le he detallado el procedimiento administrativo o el proceso es la concesión del proyecto trasvase Olmos y en él he identificado cuáles son las resoluciones o actos administrativos de función en las cuales ha intervenido la resolución ejecutiva regional 172 2004 gr.lamb pr que designa al representante para la fijación de la remuneración unitaria máxima luego el oficio 671 barro 2004 gr.lamb que respalda la fijación de esa remuneración unitaria máxima la participación en la suscripción del contrato de concesión la segunda adenda del contrato de concesión como actos que pueden demostrar el conocimiento y voluntad que tuvo Yehudésimo porque ya lo indiqué los actos de concertación y ya lo dice la jurisprudencia lo vamos a encontrar precisamente en estas evidencias de irregularidad o incumplimiento normativo y ya le indiqué a usted la determinación de una tarifa de precio de agua trasvasada arbitrar y perjudicial al Estado la ampliación de las garantías de las obligaciones del pago del Estado a favor de Odebrecht y el interesado el consorcio trasvase Olmos y es pertinente citar la rica jurisprudencia que se viene conociendo gracias a los casos Lava Jato que permiten reducir el marco de impunidad de estas actuaciones de estos funcionarios porque seguramente adelantándome a la posición de la defensa le van a indicar a usted que como presidente regional no tiene vinculación con los actos realizados por los funcionarios encargados de la concesión y yo le diré a usted es el mismo fundamento que plantea la defensa de Alejandro Toledo Manrique para que no sea procesado por la carretera interoceánica sur y que como lo dice la resolución del 13 de marzo del 2018 del expediente de extradición activa número 21 de 2018 Lima de la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia en el fundamento 1.3 ha sido desechada en el siguiente sentido fundamento 1.3 en ese sentido no se puede excluir de este tipo penal al reclamado Toledo Manrique bajo el argumento que no tuvo incidencia alguna en las contrataciones y adquisiciones del Estado cuando en realidad como se ha desarrollado en la cápita 3 del presunto delito de colusión del fundamento jurídico sexto en su condición de Presidente de la República intervino en los ya señalados actos funcionales relacionados con la entrega de la concesión del proyecto corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil tramos 2 y 3 debe atenderse igualmente al bien jurídico que tutela este delito por lo que es inaceptable sostener que porque el reclamado ostentó el más alto cargo público no puede ser sujeto activo del delito de colusión concluyo tampoco puede ser o es inaceptable que se vaya a sostener que porque Yehude Simo Munaro obtuvo ostentaba el más alto cargo público en su región no puede ser sujeto activo de este delito de colusión en el proyecto Olmos pasaré seguidamente la propuesta de presentación de los argumentos de la fiscalía a justificar los fundados y graves elementos de convicción respecto del delito de lavado de activos agravado previsto y sancionado en el artículo 1, 2 y 3 de la ley 27.765 imputación que recae sobre Yehude Simo Munaro y su co-imputado Pablo Enrique Salazar Torres hacer mención que la precisión en específico y que está detallada en la formalización pero por la dinámica de la audiencia y conforme lo establece el acuerdo plenario solamente mencionarle que en la página 96 se ha establecido y que de una manera de síntesis digo lo siguiente Yehude Simo Munaro Pablo Enrique Salazar Torres y Luis Javier Jorge Málaga Cochela captaron el activo de 300 mil dólares procedente de la división de operaciones estructurada de Odebrecht en el año 2006 habiéndolo insertado en la economía del país en el contexto de las elecciones para gobiernos regionales en este caso para el gobierno regional de Lambayeque y tiene un fundamento el por qué he estructurado mi exposición en ese orden de ideas porque en un primer acto se dio este acuerdo ilegal y ahora viene la retribución a través de estas entregas de dinero ilícito para la campaña electoral de Yehude Simo está más de más decirlo porque ya la jurisprudencia de esta corte nacional lo ha establecido pero sin embargo voy a hacer mención del alto grado de probabilidad de que el activo tiene procedencia ilícita y lo digo así porque ya ha quedado establecido según el documento que he presentado a folio 5361 a 5562 64 perdón el acuerdo de declaración de culpabilidad del expediente 16 y 11 644 de la fiscalía del distrito este de Nueva York Estados Unidos del 21 de diciembre del 2016 en la cual la empresa Odebrecht declara en el caso de la República del Perú fundamentos 66 y 67 que entre los años 2005 y 2014 pagos corruptos aproximadamente por 29 millones de dólares de obras con los que se benefició por 143 millones de dólares y bueno hay abogados que hablan y realmente cierta magistrada creo que el respeto debe ser mutuo cuando ellos expongan yo también voy a guardar el silencio correspondiente señor fiscal a ver en ese sentido me toca controlar esta audiencia y si existe un murmullo no creo que dificulte más allá su sustentación y tampoco podría precisar que ello no ocurra porque obviamente pueden conferenciar con su patrocinado pero si solamente pedirles en mérito a que el señor fiscal no pierda esa atención de repente hacerlo un poco más bajo en este caso doctora me estaba pidiendo si puede bajar la temperatura subir la temperatura porque está muy fría para él eso es lo que me decía le dice tenemos que esperar vamos a hay que esperar ese es el pedido lo que pasa es que en esta sala de audiencias y también en la parte posterior somos muchas personas entonces suprimir el aire nos va a generar un problema esa es la razón por la cual me interrumpí por favor evitemos esa situación más bien especialista de audiencias solamente de repente podamos bajarlo un poco si se pudiera bueno mejor dicho subirle la temperatura un poco si se pudiera pero apagarlo por las razones es totalmente imposible señor fiscal creo que también ese ámbito está controlado lo entiendo lo entiendo y en todo caso agradezco y doy por he superado la pequeña la pequeña observación traigo como referencia en este punto un caso que no voy a decir que va a haber una aplicación analógica porque eso no sería legal pero si que se tenga como un antecedente observable si su digna judicatura lo tiene a bien que es el caso de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán hoy presa ¿y por qué lo digo? porque hay patrones que tienen similitud a los hechos que postulo y mencionaré en esta audiencia y para ello pongo a su consideración el fundamento 6.44 de la resolución 3 del 29 de mayo del 2019 de la primera sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios del expediente 36 2017 incidente 16 que señala lo siguiente cabe precisar que constituye un hecho notorio que la organización criminal internacional denominada Odebrecht Reconoció ante la justicia de los Estados Unidos que no solamente ha pagado sobornos a funcionarios estatales para adjudicarse la construcción de las grandes obras públicas del Perú sino que también ha contribuido con dinero proveniente de sus ganancias ilícitas para financiar campañas electorales con el objetivo espurio de obtener beneficios de la clase política a la que financiaba eso lo ha dicho esta sala en el caso de la ex alcaldesa Zona Villarán y como repito si usted lo tiene a bien tomar como un criterio los ponemos en ese orden de ideas también decirle a usted que esa empresa corrupta Odebrecht se ha doblegado ante la autoridad fiscal y que permitió precisamente que se apruebe la sentencia dentro del proceso de colaboración eficaz con la resolución 20 del 17 de junio del 2019 en el expediente 35 2018 incidente 2 que en el punto o en el fundamento 81 se señaló lo siguiente en este punto debemos tener presente lo reiteramos que la información delatada ha sido de especial relevancia porque antes de ella las autoridades peruanas desconocían datos específicos de los hechos ilícitos y por ende sin estas delaciones resulta poco posible que los hechos de presuntos actos de corrupción relacionados a los cuatro proyectos tantas veces nombrados hayan podido ser descubiertos dado el esquema criminal que se habría seguido empleando sistemas informáticos al interior de la empresa privada draws y my web y correos electrónicos con codinomes nombres en claves y cuentas internacionales con contratos ficticios para el agotamiento del ilícito pago ilícito en bancos internacionales a través de la empresa offshore o que en todo caso resultaba más complejo los actos de investigación de los desplegados con la información proporcionada endureciendo aún más la labor de investigación páginas 219 a 220 es decir quiero concluir con este este aspecto que como le digo ya es un criterio fijado por la judicatura que Odebrecht tenía un departamento de pagos ilícitos esta empresa delatora colaboradora de la justicia peruana ha mencionado de que todos estos activos ilícitos se da por temas de corrupción y por lo tanto se establece como su actividad criminal previa bien pero vamos a lo importante a lo que vincula a Yehudez Simón Munaro con el delito de lavado de activos y planteo cuatro aspectos más allá de los tantos mencionados a debatir primero la confesión del co-imputado Pablo Enrique Salazar Torres así lo estoy denominando la confesión de su co-imputado segundo la información proporcionada por Jorge Enrique Simón Esbarata tercero la documentación de los servidores MyWebDay y Drosis y por último la actividad de campaña electoral de Yehudez Simón Munaro inicio con la confesión de Pablo Enrique Salazar Torres y que adelantando posición de la defensa que entiendo va a cuestionar a lo que mencione Pablo Enrique Salazar Torres debo decir a usted señorita magistrada que el ministerio público no ha acogido y no tiene en trámite ningún proceso especial respecto a Pablo Enrique Salazar Torres por lo tanto su confesión conforme lo establece el código procesal penal ha sido llevada en ejercicio de su abogado defensor con precisión de cuáles son sus derechos y sus deberes por parte del representante del ministerio público y en ese orden de ideas se debe valorar bien ¿qué dice Pablo Enrique Salazar Torres su declaración del 26 de febrero del 2020 entre la parte pertinente que está a folio 6.647 a 6.666 dice lo siguiente aproximadamente en mayo del 2006 cuando Yehude Simón decide postular a la reelección del gobierno regional de Lambayeque me llamó y me dijo Enrique ven para conversar ante ello fui a su oficina ubicada en la sede del gobierno regional de Lambayeque él me pidió si podía contactarme con Jorge Barata para pedirle si nos podía apoyar en su campaña electoral yo le respondí que lo haría si Jorge Barata líneas más adelante Salazar Torres refiere Jorge Barata me dijo que si lo apoyaría sin especificar el monto dinerario lo apoyaría con dinero además contraer a una empresa encuestadora de Brasil para que haga un sondeo de intención de votos líneas más adelante sigue refiriendo Salazar Torres quiero señalar que si recibí dinero para la campaña de Yehude Simón unaro fue entre 90 mil dólares y 100 mil dólares fue en varias armadas líneas más adelante refiere Salazar Torres ese dinero me lo entregó Jorge Barata no sé si fueron tres o cuatro veces siempre me lo daba en una cajita negra de cartón del tamaño de una agenda y nunca me decía cuánto había adentro yo lo llamaba señalándole que iba a viajar a Lima que además coincidía con mis viajes de trabajo él me decía está bien vente al día y a tal hora líneas más adelante el dinero que me entregaba era para usarse en la campaña de reelección de Yehude Simón Munaro esa es la confesión continúa la confesión disculpe usted quiero precisar que Yehude Simón Munaro tenía conocimiento de mis viajes a Lima y del dinero que me entregaba Jorge Barata Yehude Simón me decía ya ok está bien cuando volví a Chiclayo y antes de encontrarme con el señor Yehude Simón yo cambiaba de dinero a soles y luego siguiendo sus instrucciones me decía tenlo tú y hay que pagar a canales de televisión periodistas radiales y otros según sea el caso líneas más adelante sigue refiriendo Salazar Torres respecto a la entrega de dinero solo conocíamos de ello Yehude Simón Jorge Barata y yo Yehude Simón siempre se caracterizó por algo era muy reservado él sabía lo de la entrega de la procedencia del dinero y continúa en su misma confesión en la respuesta a la pregunta 34 Salazar Torres dice el monto que he recibido es entre 90 mil y 100 mil dólares en varias partes porque no fue una sola entrega sino varias que he recibido y cuando yo iba a recoger me entregaban una cajita negra sin indicarme más respuesta a la pregunta 36 el dinero que yo he recibido de Jorge Barata lo he recibido por indicación de Yehude Simón Munaro respuesta a la pregunta 37 Yehude Simón Munaro ocupaba el cargo de presidente regional de Lambayeque respuesta a la pregunta 39 yo ocupé el cargo de gerente general del proyecto Tinajones respuesta a la pregunta 40 ahí hay un pequeño error material cuando yo recibí el dinero en efectivo de parte de Jorge Barata yo le daba cuenta a Yehude Simón Munaro que lo había recibido y lo cambiaba en soles y procedía a pagar las cuentas que Yehude Simón Munaro me indicaba esta confesión se contrasta y se corrobora con la información que nos ha dado Jorge Barata hemos presentado a folios 703 a folios 893 a 901 del expediente judicial el acta fiscal de entrega de documentos del 18 de febrero del 2020 en la cual está el acta de transcripción del acta de ejecución de sentencia emitida dentro del proceso especial de colaboración eficaz del 18 de febrero del 2020 en donde vamos a dar cuenta de la información dada por Jorge Barata y también la documentación de los servidores MyWebDB y Drousis que está a folios 177 a 181 del segundo escrito que hemos presentado como nuevos elementos de convicción que fue entregado con el acta fiscal de entrega de documentos del 18 de febrero del 2020 y que está con su traducción oficial porque son documentos en idioma portugués con la traducción al castellano traducción certificada número TC número 004 punto 2020 bien entonces que nos dice Jorge Enrique Simóes Barata en la entrevista del 31 de enero del 2020 lo siguiente debo precisar que el coninome asociado a Gorno y Terco están asociados a los pagos efectuados a trasvase Olmos no son unipersonales esto es que es utilizado para todas las dificultades del proyecto y el pago de líderes regionales Odebrecht a través del proyecto trasvase Olmos era responsable del proyecto mayor inversión privada en el norte del país en virtud de las obligaciones adquiridas en el contrato de concesión para la construcción operación y mantenimiento de las obras de trasvase del proyecto del proyecto Olmos suscrito el 24 de julio del 2004 en el año 2006 se realizaron las elecciones regionales primera vuelta del 9 de abril del 2006 y segunda el 4 de junio del 2006 así como las elecciones regionales y municipales desde el 9 de noviembre del 2006 Odebrecht apoyó activamente para la campaña de reelección del doctor Yehude Simon como presidente regional de Lambayeque desde abril del 2006 tanto con aportes dinerarios como apoyo profesional para su candidatura pudiese contar con un plan de campaña es así que durante la campaña se contrató una empresa encuestadora Vox Populi para elaborar investigación de opinión pública destinada a identificar las intenciones de voto para las elecciones regionales así como un asesor de campaña política el señor Eliseo Pires concluyo los aportes dinerarios para la campaña de reelección fueron hechos a los señores Javier Magalacochela y Pablo Enrique Salazar Torres quienes a lo largo del 2006 e inicio del 2007 recibieron entregas en efectivo para tal fin estos aportes sirvieron para temas propios de la campaña de elección como inscripción del partido humanista peruano y otros gastos de campaña electoral siendo el señor Simon reelecto como presidente regional de Lambayeque en noviembre del 2006 de lo que pude recordar que el señor llegó de Simon el monto total acordado para aporte de campaña fue 300 mil dólares este pago fue hecho a través de la caja 2 entonces comenzamos a identificar cuáles son esos pagos información brindada por Jorge Enrique Simón de Barata corroborada con la información de los servidores MyWebday y Drogos entonces Jorge Enrique Simón de Barata nos dice el primer pago tiene como identificación el lanzamiento 7226 con el codinome Gorno por la obra Consensao Olmos y el valor es 78 mil dólares pagado el 10 de octubre desde la Offshore Clean Surgery Limited hacia la empresa receptora Comet Cargo y Courier INC generándose el código de operación C.06.1657 entonces se acredita pues con la documentación que en imagen es la documentación entregada en idioma portugués pero como lo he indicado está la traducción en idioma castellano por traducción oficial en el expediente judicial y en esta documentación se corrobora lo que menciona Jorge Barata de los números de operaciones las entidades participantes y el monto referido siguiente el lanzamiento 13 mil 728 Codinome Gorno obra Consensao Olmos el valor 78 mil dólares pagado el 23 de octubre de 2006 desde la Offshore Clean Service Limited hacia la empresa receptora Comet Cargo y Courier INC generándose el código de operación C.06.1807 en pantalla la documentación en idioma portugués entregada en el expediente judicial con su copia traducida al idioma español y que acredita el número de operación las entidades participantes y el monto mencionado el lanzamiento 34 mil 492 con el Codinome Terco obra Consensao Olmos el valor 15 mil dólares pagado el 23 de enero de 2007 desde la Offshore Climbs Server Limited hacia la empresa receptora Comet Cargo y Courier generándose el código de operación C.06.2283 de la misma manera en ese orden de ideas la documentación que lo acredita y concluirá y concluimos que este caso con el respeto con el respeto con el respeto que merece su digna judicatura postulamos que debería tener la misma consecuencia respecto al caso de la ex alcaldesa Susana Villarán con las diferencias que hay porque ya lo he mencionado hay un mismo patrón tanto de quien corrompe entrega el dinero ilícito como del funcionario que se deja corromper o recibe el dinero ilícito para sus propósitos y en el fundamento 6.77 de la mencionada resolución del caso de Susana Villarán la primera sala penal nacional permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios señaló lo siguiente en ese orden de ideas en el presente caso si se supera razonablemente el estándar probatorio toda vez que lo manifestado por los aspirantes a colaboradores eficaces se encuentra corroborado con lo manifestado por sus co-imputados así como elementos de convicción adjuntados en el requerimiento de variación de comparecencia a prisión preventiva y los adjuntos a esta instancia no siendo de recibo lo alegado por la defensa en el presente caso nuevamente lo indico Jorge Barata ha mencionado estos actos ha habido una confesión de su co-imputado se encuentra acreditado con la documentación de los servidores MyWebDay y Drowsy pero cuando hablamos de lavado de activos porque la defensa va a tratar de descalificar a Salazar Torres va a tratar de desacreditar a Jorge Barata entonces ¿qué nos dice la jurisprudencia para el tema de lavado de activos? que también es importante ver cuáles son esos elementos indiciarios que nos permitan acreditar de que estamos hablando de una transacción afectada por el ingreso de dinero indebido entonces por eso me centro en la campaña electoral de Yehude Simon en el año 2006 ahí hay un error material disculpe usted porque se ha recabado el informe técnico de la OMP el número 013 2018 de la gerencia de supervisión y fiscalización de procesos la GSFP de la OMP de febrero del 2008 y este es un informe técnico de verificación de la información financiera anual del 2006 que corresponde al partido político partido movimiento humanista peruano y en cuyas conclusiones se establece lo siguiente conclusión 8.1 el partido movimiento humanista peruano ha presentado la información financiera anual del ejercicio de 2006 fuera del plazo establecido del artículo 34 de la ley de partidos políticos sin embargo ha cumplido con los aspectos contenidos señalados en el artículo 67 del reglamento no quiero entrar más a hondo en estos informes técnicos porque como ya es de conocimiento público la OMP en esos años daba certificados de buena conducta a los demás o en general a los partidos que habían sido también financiados por la empresa Odex pero ¿por qué me centro en este documento? porque hay anexos que vinculan al imputado Yehude Simon con esta actividad de recepción de ingresos de dinero y gastos para su compañía electoral y dentro de esos anexos se encuentra el oficio 0082 2016 guión MHP del 4 de octubre de 2006 este es un oficio que se dirige a Augusto Bravo Villarán gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMP y en este oficio se detallan los informes de gastos de campaña electoral y se acompañan la cédula central de gastos de campaña electoral ¿quién firma? Yehude Simo Munaro presidente del partido humanista peruano bien entonces ya fijando la idea de que Yehude Simo Munaro tuvo conocimiento participación en el manejo del dinero de su campaña electoral conforme al documento que estamos dando cuenta conviene hacer la siguiente pregunta ya que estamos hablando de manejo de dinero ¿quién fue el tesorero en la campaña de Yehude Simo? porque a partir de ahí vamos a dar respuestas primero le preguntamos a Yehude Simo Munaro en su declaración del 26 de febrero del 2020 se le pregunta ¿quiénes formaban parte de su equipo de campaña? él dice el responsable de la parte económica como tesorero era el señor Enrique Salazar Torres es decir su co-imputado su co-detenido en este momento pregunta 20 ¿qué personas eran las responsables del área económica de su campaña a la reelección además del señor Enrique Salazar Torres? dice Yehude Simo yo tenía conocimiento que la única persona responsable era el ingeniero Salazar Torres bueno habla el presidente del partido y él dice la única persona es Salazar Torres y se le siguen haciendo otras preguntas respecto a ese tema ¿y qué nos dice? se le pregunta ¿cuáles eran las funciones de Salazar Torres como tesorero del partido durante la campaña reeleccionista del 2006? dice Simo Munaro en principio su función era conseguir dinero para la campaña en base en base a sus amistades y capacidades 28 ¿el señor Salazar Torres tenía autonomía para disponer de los fondos de campaña obtenidos para su reelección? se le pregunta Simo Munaro dice él tenía autonomía para disponer el dinero obtenido para sufragar las necesidades de la campaña de acuerdo a lo que pedíamos de lo que pedía el partido ante la evidencia de que entonces ¿cuál es el papel que desempeña Simo Munaro si toda la responsabilidad está atribuyéndole a Salazar Torres en el manejo del dinero? se le pregunta oiga ¿y usted qué cargo tiene en el partido movimiento humanista peruano? y él dice soy presidente entonces hacemos la otra la siguiente pregunta seguimos la información o la versión que dice Yehude Simo Munaro como cierta que Salazar Torres era el tesorero de la campaña? es decir Salazar Torres era el tesorero de la campaña de Yehude Simo ante la OMP no no era no era porque en los anexos del informe técnico número 013 2008 guión GSFP OMP de febrero de 2008 que ya lo anuncié existe la credencial firmada por Yehude Simo Munaro presidente del partido humanista peruano en donde declara Yehude Simo que su abogado perdón ya adelanté la información que el señor segundo Gubercindo Vázquez Gómez con DNI 19-20-83-73 es el tesorero del partido humanista peruano firmado en Lima 4 de octubre de 2006 y que hizo o que documentos le presentan a la autoridad fiscalizadora electoral el señor segundo Gubercindo Vázquez Gómez tesorero del partido humanista peruano están en los anexos de este informe técnico la cédula central de gastos de campaña electoral de diciembre del 2005 a abril del 2006 la cédula de central de aportaciones de campaña electoral de marzo del 2005 a abril del 2006 y de enero a febrero del 2006 firma segundo Gubercindo Vázquez Gómez continúo el informe financiero de la campaña electoral del 5 de diciembre del 2005 al 6 de abril del 2006 quien firma segundo Gubercindo Vázquez Gómez es decir para la OMP de esos años que daba certificados de buena conducta a los partidos políticos quien es tesorero del partido humanista de Yehude Simón era segundo Gubercindo Vázquez Gómez y no Pablo Enrique Salazar Torres como lo ha dicho la fiscalía entonces conviene preguntarle al co-imputado es cierto lo que está señalando Yehude Simón que usted era el tesorero del partido bueno en su declaración del 26 de febrero del 2020 Salazar Torres señala lo siguiente a la siguiente pregunta 74 señale si el dinero entregado por la OMP fue declarado a la OMP él dice no era mi función hacerlo yo no era dirigente del partido humanista en ese entonces pregunta 79 ¿precise hasta cuándo fue miembro del partido humanista y por qué se alejó del mismo? dijo nunca hice una renuncia a formar por lo que debo seguir apareciendo en el partido la última vinculación fue en el año 2012 y me alejé por estos motivos de estar tocando puertas a empresarios como la empresa Odebrecht que es lo que ha originado esta investigación es decir ni para la OMP ni por la versión señalada por Salazar Torres la información que ha dado Yehudecimo de que Salazar Torres es el tesorero es cierta entonces viene la pregunta ¿quién es este segundo Gumercindo Vázquez Gómez? es su abogado actualmente porque se ha presentado así ante la fiscalía porque el 26 de febrero del 2019 ese acta que como ya lo anuncié tiene un error material en el año 2020 en el acta de las 11 horas con 30 minutos segundo Gumercindo Vázquez Gómez con registro del colegio de abogados de Lima 3800 se presenta como abogado defensor de Yehudecimo Munaro es decir el tesorero del partido humanista de Yehudecimo del año 2006 es su abogado defensor en el 2020 conclusiones se cuenta con la confesión del co-imputado Pablo Enrique Salazar Torres de haber captado el dinero de Odebrecht y es ahí donde va a enfilar toda la batería de desacreditación que seguramente hará la defensa de Yehudecimo Munaro respecto a el confeso Salazar Torres se cuenta con la información proporcionada por Jorge Barata corroborada con los documentos de los servidores My Way de Hidrosis que ha sido mencionada hay una modalidad clásica de los delitos de lavado de activos la clandestinidad esto ha sido no bancarizado y se ha utilizado dinero en efectivo como lo ha indicado tanto Barata como lo ha indicado Salazar Torres pero hay un punto adicional acá hay estructuras paralelas porque hemos dado cuenta que en los hechos quien captaba el dinero era Salazar Torres pero ante la autoridad electoral en los papeles ante la OMP es su actual abogado Vázquez Gómez por lo tanto conviene preguntar ¿y qué qué actitud tuvo Yehudecimo al descubrirse que gracias al proceso de colaboración de la empresa Odebrecht que brinda información para identificar a quienes han cometido crímenes en nuestro país ¿cuál fue las acciones que realizo? ¿y por qué lo digo en este primer presupuesto procesal que obviamente lo complementaré en el tercer presupuesto procesal? porque hablamos de los indicios subsecuentes como la mala justificación ¿no? el criminal que se vio descubierto por su crime y pretende borrar las huellas del mismo y voy a plantear tres aspectos primero la búsqueda del ex juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo juez que fue vinculado al caso Cuellos Blancos y que es un hecho notorio que tuvo que renunciar a la presidencia del poder judicial la búsqueda de su co-imputado hoy confeso Pablo Enrique Salazar Torres y la negación a cualquier relación con Jorge Barata ¿y por qué anuncié estos indicios subsecuentes? porque son aquellos como no dice la doctrina que se presentan con posterioridad a la realización de los hechos delictivos y están en relación con la actuación posterior de los sospechosos en especial con su actitud o declaración la casación 117-2016 del Santa en el fundamento 10.4 dice el comportamiento desplegado por el acusado con posterioridad al descubrimiento de los hechos es su materia valorable entonces inicio la búsqueda del ex juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo con el acta fiscal de impresión de información periodística del 27 de febrero de 2020 se da cuenta que los medios de prensa el 2 y el 3 de octubre tanto el medio La República como el medio periodístico El Comercio dieron a conocer como información que Jorge Barata había financiado las campañas de Javier Velázquez Quesquén y Yehude Simón y que existían codinomes que vinculaban a estos folios 6772 a 6778 ¿Y qué hace ante esa revelación de esa noticia periodística Yehude Simón Munaro? Lo dice él en su declaración del 26 de febrero de este año se entrevista con el ex juez supremo Duberlí Rodríguez Munaro y nos da una respuesta que vamos a ver se contrapone con lo que ha mencionado dicho ex magistrado dice Simón Munaro él refiriéndose a Duberlí Rodríguez me llamó para ver el tema de la posibilidad de la candidatura y ciertamente tocamos el tema que todo mundo sabía que Sipan era Javier Velásquez no fui a pedir su ayuda a la pregunta 15 dice el ingeniero Marco Cardoso me comentó que el doctor Duberlí Rodríguez quería conversar conmigo y decido verlo de paso al aeropuerto para viajar no conocía que el señor Duberlí Rodríguez vivía en Chiclayo bueno se llamó a declarar a este ex juez supremo y su declaración del 28 de febrero del 2020 nos dice lo siguiente respuesta a la pregunta 9 que está en el folio 7098 a 7104 no tengo recuerdo preciso habla sobre la reunión pero ha debido ser a fines del año pasado o a inicios de este año corrobora de que esto fue posterior al descubrimiento o develación de la información periodística continúa Rodríguez Tineo no recuerdo si yo fui el que lo llamó o él tomó la iniciativa para encontrarnos en mi casa de Chiclayo porque yo estaba ese día en Chiclayo donde entre otras cosas él me preguntó qué iba a hacer al haber salido del poder judicial o estar fuera y de paso analizar las perspectivas políticas de la izquierda en el Perú barajándose la posibilidad de una candidatura política parlamentaria mía la cual descarté por cuanto yo tenía que tener seis meses de retirado del poder judicial para ser candidato y en ese momento no lo tenía continúa Duberli Rodríguez incluso hace pocos días antes de que se tomaran medidas coercitivas contra Yehude Simón le mandé una nota proponiéndole encontrarnos en Lima y me dijo que estaba en Tumbes y cuando viniera a Lima me iba a llamar lo que ya no se ha concretado por los hechos conocidos conversación que iba a girar estrictamente a las perspectivas electorales del 2021 ya que la izquierda había salido mal parada en el último proceso electoral es decir lo que en buena cuenta nos quiere decir este ex juez supremo que renunció a la presidencia del poder judicial por la vinculación con una organización dedicada al tráfico de influencias y que fue investigado por la comisión de acusación constitucional desde el congreso disuelto de que la reunión ocurrió porque se estaba evaluando la posible candidatura de Duberlín Rodríguez Tineos para las elecciones congresales complementarias últimas pero como no podía postular porque recién había cesado de funciones en el poder judicial estaban viendo la posibilidad para el 2021 y dentro de ese cúmulo de diálogos tocaron el tema de los codinomes y que se iban a encontrar acá en la ciudad de Lima hasta que bueno situación que no se dio porque fue detenido Yehudé Simón entonces preguntamos al partido que hoy lleva el nombre de Juntos por el Perú que viene a ser el heredero del partido humanista peruano y en la carta de su presidente Roberto Sánchez Palomino quien firma el presidente el 2 de marzo del 2020 nos dice primero que Yehudé Simón tiene licencia al partido desde el 8 de octubre del 2019 que Yehudé Simón no tuvo participación en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 debido a que en octubre del 2019 pidió licencia al partido y de todas sus responsabilidades que el ciudadano Duberlí Rodríguez en ningún momento fue propuesto por Yehudé Simón Munaro como precandidato o militante del partido que preside y representa es decir que la información que un ex juez supremo con el antecedente de haber sido vinculado a una organización de tráfico de influencias se reunió con quien en ese momento se estaba develando descubriendo la información respecto a pagos ilícitos de parte de la empresa Odebrecht y que entre ellos estaban discutiendo la posibilidad de una candidatura congresal por la izquierda peruana según Roberto Sánchez Palomino es falso porque Yehudé Simón no tenía ningún tema de representatividad responsabilidad en dicho partido y esto me permite ahora explicar por qué entonces Yehudé Simón Munaro ante el descubrimiento de su responsabilidad busca al co-imputado Pablo Enrique Salazar Torres en la declaración del 26 de febrero de 2020 Pablo Enrique Salazar Torres indica cuál no fue la última conversación que sostuvo con Yehudé Simón Munaro dijo hace unos 15 o 18 días ello a raíz de las declaraciones de Barata quien mencionó que había recibido dinero en la campaña electoral del año 2006 dicha comunicación fue vía WhatsApp él salió a declarar por los medios de comunicación exigiendo que yo de la cara respondiendo por las imputaciones al enviar este mensaje él me responde que la prensa había distorsionado sus expresiones y que los enemigos eran otros esta frase los enemigos son otros ya los hemos escuchado en los investigados de los casos Odebrecht pero Salazar Torres entrega o permite la visualización de conversaciones que sostuvo con Yehudé Simón Munaro que se han sentado en el acta del 27 de febrero del 2020 ya ha descubierto que Odebrecht había dado dinero con el cual se acredita que Yehudé Simón Munaro desde el celular 51944337067 se comunicó con Pablo Salazar Torres al celular 979949898 diligencia que contó obviamente con la participación de su abogado defensor de Salazar Torres y en la comunicación del 2 de febrero de 2020 de las 17 horas 56 minutos Yehudé Simón Munaro le escribe lo siguiente textualmente trajiversan me dijeron llamaron y tú colgaste esfono querían que te culpara y dije yo desconocía lo dicho por barata y que sólo tú podías responder que me preocupaba que no hables lo he vuelto a decir pues creo que guardar silencio te perjudica he dicho que cuando se lo dio a Málaga que cómo se probar qué dinero te dieron según ellos si es un efectivo a Málaga le pudieron dar 250 mil dólares quién lo sabe la prensa buscaba estos conflictos para su conveniencia es decir querían endosar la cantidad del dinero en la persona fallecida es lo que proponía Yehudé Simón en la conversación que le envía este al confeso hoy Salazar Torres y continúa el mensaje de ese día a las 18 horas 3 minutos pregunto desde nuestra administración en qué favorecimos a Odebrecht no hay nada que pueda afirmar eso todos estamos destrozados yo nunca te mencioné y salí varias veces a defender tu honor te llamé una última vez y no hubo respuestas los periodistas te llamaban y no respondías te refiero debes decir algo tarde o temprano va a ser así hay gente que conocer que alimentan mentiras y ellos son la gente que quieran que deberías decepcionar es decir mostrando su apoyo es decir señalando de que el fallecido Málaga recibió o le pudieron dar los 250 mil dólares el monto que barata señaló que le entregó para su campaña ¿por qué digo que tiene una misma secuencia que el caso de Susana Villarán? porque estos aspectos también han sido tocados de estas comunicaciones posterior a la revelación del delito y en el fundamento 6.99 de la resolución 3 mencionada del caso Villarán la primera sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en delitos de corrupción señala lo siguiente en el presente caso lejos de tener la certeza de la existencia de un supuesto pacto de silencio lo que sí se aprecia es la voluntad de concertarse y reunirse entre los imputados pues Villarán de la Puente exteriorizó la posibilidad de una coordinación con Castro Gutiérrez y este último reconoció ante el juez que se ha reunido con ella por ende considerando la gravedad de los hechos atribuidos se le imputan se le imputan concurrentemente tres delitos se puede inferir razonablemente la existencia de un concierto de voluntades entre los antes mencionados y concluyo la negación a que hubo una relación cercana con Jorge Barata de parte de Yehudecimo y como es un hecho notorio quienes han tenido cargos altos de función nacional o regional en los años dorados de la corrupción en el Perú en los años en los cuales se está castigando la corrupción ahora niegan esa vinculación cuando allanamos con orden judicial el domicilio de Yehudecimo Munaro registramos e incautamos un documento según el acta del 24 de febrero del 2020 en el domicilio Lomarrita 108 urbanización Benavides Santiago de Surco que es la vivienda de Yehudecimo Munaro y estos detalles están en la página 120 121 y 124 del acta que está en el expediente judicial a folio 6469 ¿qué se encontró ahí? se encontró un folder de Manila con manuscrito en la caráctula lista de invitados de invitados matrimonio que contenía diversa documentación consistente en nombre de diferentes personas y contactos uno de ellos Jorge Barata y señora entonces se le preguntó a Yehudecimo en su declaración del 1 de marzo del 2020 y él dijo a la respuesta a la pregunta 12 ¿es el número de invitados al matrimonio de mi hijo Yair Simón Balcárcer en el año 2011? se le pregunta ¿puede explicar por qué la lista de invitados figura Jorge Barata? porque en aquella época su empresa era parte del proyecto Olmos yo desconocía sus actividades fui invitado por sus actividades es decir en los años en los cuales la empresa Odebrez pagaba sobornos entregaba dinero a cambio de comprar voluntades Jorge Barata era invitado al matrimonio de un familiar o de su hijo de Yehudecimo Munaro lo cual podemos llegar a estas siguientes conclusiones y Yehudecimo Munaro en su condición de presidente del gobierno regional de Lambayeque con la intermediación de Pablo Enrique Salazar Torres co-imputado y el fallecido Luis Javier Jorge Málaga Cochela captó activos ilícitos de Odebrecht insertándolos en la economía del país en el contexto de las elecciones regionales 2006 voy concluyendo para hacer mención a la precisión de la imputación a Pablo Enrique Salazar Torres también por el delito de colusión del artículo 384 modificado por la ley 26.713 el fundamento este como lo he indicado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria la página 142 y este en su condición de gerente general del proyecto especial Lormo Sinajones concertó con Odebrecht favoreciéndolo en A recomendó al concedente otorgar la tercera ampliación del periodo inicial sin contar con informe técnico legal que sustente suscribió los oficios 971-2010 gr.lab barro público apot guión gg del 12 de agosto del 2010 y B consignó su visto bueno en los oficios 363 y 469 barro público 2010 gr.lamb barro público ap del 10 de junio y 3 de agosto del 2020 mediante los cuales al concedente se le otorgaba la segunda y tercera ampliación del periodo inicial sin contar con los informes técnicos legales que sustente todo todo esto es producto del informe de auditoría número 5658 guión 2019 guión cg barro público app guión ac auditoría de cumplimiento dado por la Contralería General de la República del proyecto especial Olmos Tinajones que está a folios 911 a 960 que ha concluido precisamente que en la condición de gerente general de dicho proyecto favoreció a Odebrecht recomendando al concedente otorgar la tercera ampliación del periodo inicial sin contar con los informes técnicos legal que suscribe suscribiendo los oficios 971-2010 del 12 de agosto del 2010 y consignó su visto bueno en los oficios 363-463-469-2010 del 10 de junio y el 13 de agosto sin contar mediante los cuales el concedente otorga la segunda y tercera ampliación del periodo inicial sin contar con los informes técnicos ilegal que sustenten voy concluyendo conocemos que el criterio que su digna judicatura considera respecto al al delito de lavado de activos agravado con una propuesta por delito de asociación ilícita y por lo tanto hemos adecuado desde la disposición de la investigación preliminar a lo exigido por la judicatura en ese orden de ideas el agravante del delito de lavado que ya lo he expuesto se encuentra precisado en la página 17 de la disposición de formalización de la investigación preparatoria en la cual en reseña se establece lo siguiente en este actoral entre los años 2002 al 2008 se favoreció la empresa Odebrecht para hacerse de la concesión de la obra del proyecto Olmo para ello buscaron favorecerla desde el gobierno regional de Lambayeque ocasionando de ese modo violación de los deberes funcionales por parte de los funcionarios producto de los actos de corrupción de la organización criminal recibió actos ilícitos activos ilícitos que provenía del departamento de operaciones estructurada Odebrecht siguiendo el acuerdo plenario número 1 2017 de la sala penal nacional especializada en crimen organizado como elemento personal ya lo hemos expuesto más de tres personas en el caso de Málaga Cochela actualmente fallecido el elemento temporal también lo he indicado por eso hice una reseña desde el inicio del proyecto Olmos hasta la conclusión de las actividades de campaña electoral y la intervención que tuvo Salazar Torres para favorecer Odebrecht que va desde el 2002 al 2008 el elemento teológico ya lo indiqué blanqueo de capitales y obtención de ganancias producto de los actos de o como consecuencia de los actos de concertación y favorecimiento a la empresa Odebrecht como elemento funcional lo he indicado siempre va a estar Yehude Simón y por debajo de él otros niveles funcionales que seguidamente voy a exponer y el elemento estructural es que es flexible como hemos dado cuenta Yehude Simón aparece en primer orden y luego hay receptores de los activos ilícitos en los cuales está Pablo Enrique Salazar Torres y luego también está Luis Javier Jorge Málaga Cochela fallecido el cual se ha extinguido la acción penal pero como hemos indicado en estas comunicaciones vía WhatsApp Yehude Simón Munaro incentivaba que el confeso Salazar Torres atribuyera de que Málaga Cochela había captado él el íntegro del activo por una cifra de 250 mil dólares según esta comunicación y luego hay colaboradores en los pactos colusorios Pasco Fonquevedo Patrick Bartle Méndez Bravo Rillana Zalate León Cornejo Díaz Jorge Pascón Cosmópolis este último como le he indicado la persona que fue empleada para la fijación de la remuneración unitaria máxima lo digo en ese orden de ideas porque Jorge Enrique Simón Barata ha identificado a estas tres personas sobre todo Yehude Simón Salazar Torres y Málaga Cochela estos dos últimos como los captadores del dinero y Salazar Torres como la persona que fue señalada para que él sea el responsable de la entrega del dinero de Barata a favor de Yehude Simo y el gasto eso sería todo este señorita magistrada respecto al primer presupuesto procesal que he tratado de condensar respecto a los dos co-imputados correcto entonces usted ya realizó el primer presupuesto señor fiscal solamente una precisión para dar paso al contradictorio en cuanto al dado que usted está proyectando la presunta existencia de una organización criminal solamente el marco temporal hemos postulado 2002 a 2008 y esta postulación se debe a como lo había señalado el proyecto Olmos tiene actos que van desde esa fecha he marcado o he centrado el 8 de marzo del 2003 en donde Yehude Simo firma este convenio interinstitucional con Proinversión que se da o que concluye con el el proceso en sí del el proceso administrativo con el 2004 con el con el contrato el 2005 se da la venda el 2006 se da la campaña electoral como consecuencia de haber favorecido a Odebet luego se da la retribución vía entrega de dinero para campaña y la este el proceso de fiscalización ante la OMP continúa todavía en el proceso 2007 por eso di cuenta de este informe en donde decía que el partido humanista que presidía Yehude Simo no entregó la información en el plazo correspondiente y por lo tanto dichos informes de fiscalización correspondían a ese a ese último periodo esa es la postulación señora magistrada respecto al periodo me queda claro la postulación siendo yo si son la una bueno usted concluyó a la una de la tarde inició su sustentación a la una con 13 minutos a las 11 perdón con 13 minutos lo que da cuenta que usted ha empleado aproximadamente una hora con 45 minutos en ese orden de ideas se les va a conceder a los abogos de la defensa la posibilidad del uso de la palabra durante 50 minutos en ámbitos de proporcionalidad y nuevamente reiterar sin perjuicio que si el órgano jurisdiccional evidencia que tienen puntos importantes obviamente vamos a conceder el tiempo que correspondiera pero si la realidad les hago la recomendación los argumentos fuerza los argumentos más importantes porque el empleo del tiempo según su estrategia la definen ustedes y otro dato que tal vez omití al momento de las reglas de la audiencia es que los señores investigados conforme al artículo 71 del código procesal penal tienen el derecho a hacer uso de la palabra pero primero se va a hacer la discusión técnica de ustedes establecerlo por pertinente hacer uso de la palabra al finalizar el debate técnico van a tener esa posibilidad correcto muy bien siendo la una con tres minutos vamos a empezar entonces atendiendo a que hay personas con privados de su libertad vamos a empezar con el tema de la primera parte de participación de los abogados de la defensa esto es la defensa técnica en primer orden del señor Yehude Simón señor abogado tiene usted el uso de la palabra por favor solicitaría que me puedan facilitar para poner una diapositiva claro que sí en igualdad de armas de la fiscalía podemos hacer un cuarto intermedio chiquito vamos a facilitar ello siendo la una con tres vamos a dar unos diez minutos para poder hacer la conexión que corresponda a la una con trece minutos por favor en sala de audiencias y los detenidos ya sabemos que hay una custodia policial de por medio justicia tv es el canal de televisión del poder judicial del perú que llega a usted con la información jurisdiccional desde la propia fuente el juez sintoniza justicia tv en claro canal cincuenta y cinco movistar canal quinientos cincuenta y uno contamos con señal abierta digital gratuita trece punto dos nuestro canal internacional streaming justicia tv punto pj punto go punto pe síguenos en las redes sociales de facebook y youtube somos el canal de los jueces del perú porque usted es primero medio ambiente tachos color azul tachos color azul tachos color azul papel y cartón tachos color amarillo plásticos y latas Tachos color verde, vidrio Tachos color rojo, desechos peligrosos Tachos color naranja, orgánicos El Poder Judicial y Justicia TV por la protección del medio ambiente Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial Conceptos fundamentales de seguridad ¿Qué es un peligro? Fuente, situación o acto que puede ocasionar daño Peligro, potencial de daño Fuente, máquina en operación Situación, trabajos que requieren realizarse a 3 metros de altura Acto, usar baldes como base de trabajo ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daño Riesgo de atrapamiento Riesgo de caídas a distinto nivel Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial Bienvenidos, bienvenidos al Palacio de Justicia del Perú. Este monumento histórico nacional fue construido ya hace 80 años y fue construido en la época del presidente Don Oscar R. Benavides. Exactamente, se inauguró el 5 de diciembre de 1938 y estamos en los 80 años de su construcción. Un espléndido palacio, un espléndido monumento histórico, uno de los tres palacios que guarda el país. El Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas, el Palacio Legislativo en la Plaza de Bolívar y este Palacio de Justicia que está en el Paseo de los Héroes junto al Monumento de Grau y frente a lo que usted conoce como el Hotel Sheraton, en el Centro Histórico de la Ciudad de Lima. Bienvenidos, bienvenidos al Palacio Nacional de Justicia del Perú. En la época del presidente Don Manuel Prado Ugarteche se mandó a construir, se mandó a esculpir esta escultura que representa a Don Lorenzo de Vidaurre. Don Lorenzo de Vidaurre fue el primer presidente de la Corte Suprema del Perú. Don Lorenzo de Vidaurre trabajó la forma, la razón y todo lo que significa la Corte Suprema por encargo de Don Simón Bolívar. Él es el primer presidente de la Corte Suprema, por eso está este bronce en su memoria y ahora después vamos a conocer el famoso Jorge Vidaurre, el Palacio de Justicia del Perú. ¡Gracias! 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 Las órdenes, la azucena, todos estos símbolos aparecen en este maravilloso espacio arquitectónico. Es importante dejar constancia que en la época que fue construido este palacio, una época de bonanza económica, permitió que se le cubrieran los pisos con estos extraordinarios mármoles y piedras duras que trajeron de Europa para este fin. Los expertos aseguran ya que este mármol amarillo que vino de Alemania es una veta extinguida, es una verdadera joya lo que tenemos acá y esto le pertenece a todo el Perú y a todos los peruanos porque la importancia que tienen los monumentos históricos es que es de toda la gente que ha formado este país. Por eso la razón de preservarlo, cuidarlo, mostrarlo, difundirlo no está solamente en quienes administran, sino en toda la gente, peruanos de buena voluntad, que quieran conocer la importancia de sus monumentos históricos y vengan a conocer este espléndido edificio arquitectónico en el que se guardan todas las formas y todas las columnas y todas las cariátines y cornizas que se ha creado conveniente para que este hermoso espacio reciba la visita de ustedes. Yo quería aprovechar en este momento para comentarles que este edificio cuando se construyó copió de alguna manera o tuvo como idea el famoso Palacio de Justicia de la ciudad de Bruselas en Bélgica. Hace unos pocos meses vino una delegación desde Bélgica a fotografiar este edificio porque se entendió que de todos los edificios que copiaron el de Bruselas, este es el que tiene mayor similitud con el famoso edificio europeo. Lo único que le falta a este edificio es una cúpula, pero que al faltarle la cúpula permite que este edificio, que este palacio, tenga la luminosidad que le permite este vitró que cubre el edificio y no una cúpula que hubiera oscurecido el edificio. Todos los expertos aseguran que este hall es inmejorable, es el gran Holvidauri del Palacio de Justicia del Perú. Este módulo integrado ha sido creado a fin de atender esta pandemia social de violencia no solo contra la mujer, sino también contra la población vulnerable como niños, adolescentes, adultos mayores y los demás integrantes del grupo familiar a fin de brindarles una atención célere, eficaz, como realmente solicitan las víctimas. Lo más importante es que nosotros atendemos de manera directa a la víctima recibiendo sus denuncias las 24 horas del día en este módulo integrado. Tenemos el equipo multidisciplinario que está integrado. Pediente 9-2023. Voy a realizar la conexión que correspondía. Corresponde dar pie al contradictorio por parte de la defensa técnica. Señor abogado. Señora magistrada, quiero iniciar mi presente elocución señalando algunas precisiones. Se habla mucho aquí del tema de la señora Susana Villarán. Se muestran diapositivas hablando del caso de la señora Susana Villarán. El caso de la señora Susana Villarán es el caso de la señora Susana Villarán. Y ahí ya se estableció una responsabilidad y se estableció a cierto nivel, ¿no?, ya de elementos de convicción, alguna consecuencia jurídica. No obstante que estamos en el caso del señor Yehude Simón Munaro. Y en primer lugar solicito que se trate al señor Yehude Simón Munaro como una persona individual y no basada en un caso que dicen que es similar. No, señora magistrada, y no me voy a gastar hablando de un caso que ya fue resuelto. Lo que sí es necesario decir, señora magistrada, es que la prisión preventiva es excepcional. En este caso mediático, en función de que hay medios de prensa, el Ministerio Público, mi persona, y todos los ciudadanos de nuestro país saben que la prisión preventiva es excepcional. En los casos más graves, no en cualquier caso, no es automática. El Acuerdo Penario 01-2019 nos dice que la prisión preventiva no es automática, no es porque alguien me cae mal, no es porque me mira feo. Yo debo dar prisión preventiva. Si no, se dan en casos conforme a nuestro artículo 268 del Código Procesal Penal que se establezcan los presupuestos, así como la casación 626-2013 en Moquegua. Bajo esa premisa de hablar de excepcionalidad, señora magistrada, debo hacer primero una atingencia. En primer lugar, a mi patrocinado se le solicita 36 meses de prisión preventiva en función a la ley de crimen organizado, la ley 30-077, porque él estaría dentro de una organización criminal. La organización criminal, como la hemos visto, no procede del caso Odebrecht. La organización criminal sería una organización criminal que él lidera. Hace un momento el fiscal lo puso, que era arriba, Yehude Simón, abajo el señor Pablo Salazar Torres, aquí presente, Málaga, Coaquela, fallecido, muchos funcionarios de Pro Inversión, y al final el señor Jorge Pasco Cosmópolis. Esa es su organización criminal. No viene de Odebrecht. Entonces, ¿por qué no imputa el delito de organización criminal el señor fiscal? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque en la fecha el delito de organización criminal no estaba vigente. Dirá, no, hay una transformación o todo. Cabe aclarar, y es un tema necesario aclarar, que hay una organización criminal procesal y una organización criminal sustantiva. El 317 nos regula una organización criminal distinta a la organización criminal que nos regula la ley 30-077. La respuesta debe ser que no. ¿Por qué la respuesta es que no? Por la siguiente, señora magistrada. Porque si a mi patrocinado se le trata con la ley de crimen organizado, no estoy negando que el caso no pueda ser complejo, pero si se le trata con la ley de crimen organizado, que bien, lo trato como una organización criminal, pero nunca le voy a poder, o no tengo la necesidad de probarle que esté en una organización criminal. No tengo la necesidad. Si yo simplemente lo trato como procesalmente una organización criminal, también debería imputarle sustantivamente la organización criminal. Porque si no, lo voy a seguir tratando bajo una normativa de 36 meses de prisión preventiva, sin necesidad alguna de probarle el delito de organización. Que le prueben el delito de organización criminal. Que se señale aquí. Pero lo que no puede venir a decirse es no, forma parte de una organización, un organigrama. Es muy sencillo eso, señora magistrada. Yo entiendo que el fiscal es el dueño de la investigación preparatoria para los efectos, pues, netamente de pesquisas e investigativos. Pero eso no implica que el juez de control, el juez de garantías, su persona, señorita magistrada, no haga un control respecto a esas actividades más aún frente a la medida coercitiva más grave que existe en nuestro ordenamiento procesal penal. Porque eso debe saberse. La medida coercitiva más grave es la prisión preventiva y esa es la que se está exigiendo. Y si hay que darle a una persona prisión preventiva, tiene que haber sospecha fuerte. Y hablando de eso, para descartar la organización criminal que era parte de mi primera diapositiva, se ha dicho aquí que mi patrocinado, Yehuda Simón Munaro, designó al señor Jorge Pasco Cosmópolis como la persona que va a fijar la tarifa máxima por metro cúbico de agua, ¿no?, trasvasada. Mi patrocinado. O sea, un día el señor Yehuda Simón Munaro se despertó y dijo, tengo que fijar este precio para ayudar a Oebrecht. Eso es falso y totalmente falso, señora magistrada. ¿Por qué? Señora magistrada, en la sesión de proinversión, ¿de quién depende proinversión? Del Ministerio de Economía y Finanzas. En la sesión del 4 de marzo del 2004, se señaló que era necesaria la presencia de un representante del gobierno regional de Lambayeque. No lo dijo el señor Yehuda Simón Munaro. Y el señor Yehuda Simón Munaro, bajo esa premisa, es decir, proinversión, porque el encargado, y como lo ha dicho el fiscal muy correctamente, el encargado de fijar el precio era proinversión. Bien, no habría caso, no estaríamos aquí parados. Pero proinversión dice, no, que sea el gobierno regional el que también me ayude a fijar ese precio. Precio de agua traspasada, que por cierto, es lo que recibía Odebrecht. El comité dijo, no, yo solo no, que venga el gobierno regional. El gobierno regional, ¿quién lo preside? El señor Yehuda Simón Munaro. ¿A quién señala el señor Yehuda Simón Munaro? El señor Yehuda Simón Munaro, y aquí está, señora magistrada, de conformidad proinversión, con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2, proinversión, para que conjuntamente con la persona que designe el gobierno regional del departamento de Lambayeque. Entonces, no es verdad que el señor Yehuda Simón, de moto propio, decidió designar a una persona. ¿Y por qué digo designar a una persona, señora magistrada? Porque designa al señor Jorge Pasco Cosmópolis. ¿Quién es el señor Jorge Pasco Cosmópolis? Voy a designarlo para que haga, para que esté y fije el precio del proyecto Trasbase Olmos. Y eso cabe precisar y señalarle a todos. El proyecto Trasbase Olmos tampoco es un capricho del señor Yehuda Simón. Es la obra, si no la más importante, una de las más importantes del norte del país. ¿A quién designe el señor Yehuda Simón? A un ingeniero agrónomo. El señor Jorge Pasco Cosmópolis era ingeniero agrónomo. ¿De dónde era? De Chiclayo. Es decir, de dónde iba a ser el proyecto, del norte del país. Un ingeniero agrónomo natural de Chiclayo, señora. Ya, entonces, alguna irregularidad debe haber. Ya, 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 pues es ingeniero, ya, ¿qué voy a hacer? Ya, es de Chiclayo, ya, ¿qué voy a hacer? Dirá la fiscalía. No era militante del Partido Humanista. Es decir, puso a un técnico, Chiclayano, ingeniero, agrónomo. ¿A quién quiere que ponga la fiscalía, señora magistrada? ¿A quién quiere que ponga la fiscalía? ¿A un economista? Si ponía un economista, estaríamos ahora, pues no imagino. ¿A un médico? No, se puso un ingeniero agrónomo. No quiero redundar en este tema, señora magistrada, pero se ha hablado tanto, 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 y se ha dicho tan poco. El señor Jorge Pasco Cosmópolis era la persona más adecuada para este proyecto en función de fijar el precio. Pero, ¿sabe lo peor, señora magistrada? No es eso. Lo peor es que el señor Jorge Pasco Cosmópolis no fijó el precio. La fiscalía miente. Señora magistrada, si uno termina de leer lo que señaló Proinversión, mire quiénes van a fijar el precio. BNP Paribas. O sea, acá dicen que el gobierno regional y Proinversión se coludieron a fijar el precio. No. El precio lo fijó BNP Paribas. Ahora, el señor Yehudek Simón es el presidente de BNP Paribas. El señor Yehudek Simón es el dueño de BNP Paribas. No, señora magistrada. Estas dos personas, el representante del gobierno regional y quien inicialmente estaba obligado Proinversión, dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, nos dice lo siguiente, que un tercero lejano, pues, la sede de BNP Paribas, como conoce perfectamente todo el mundo, se encuentra en París. Fijen el precio. Fijen esa tarifa para que nosotros no tengamos, precisamente, no estemos aquí, señora magistrada. Por eso eso no se dijo. Estarán el requerimiento y en este requerimiento hay cosas que acá se han dicho y no están, lo cual en realidad afecta a mi derecho de defensa y en un momento lo diré. Pero lo que sí es cierto, señora magistrada, es que en señal de transparencia total y absoluta que el precio lo fije el BNP Paribas. ¿Y tal es así, señora magistrada? ¿Qué usted podrá encontrar, señora magistrada? ¿Qué usted podrá encontrar, a folios 456 a 480 de la carpeta fiscal del requerimiento presentado a su despacho? Es decir, la fiscalía lo conocía y no lo ha dicho. Eso es muy grave porque el fiscal tiene un deber objetivo de darnos, por lo menos, la realidad. está el informe de valoración del BNP Paribas, no lo tengo aquí en pantalla, pero está el informe de valoración del BNP Paribas, el que se tomó como base, señora magistrada. Entonces, el señor Jorge Pasco Cosmópolis no era cualquier persona, no es que alguien se puso a cualquier sujeto. Basándonos en esa premisa, el Ministerio Público nos dice otra cosa. El Ministerio Público nos dice un ratito, ustedes han coludido con Odebrecht porque fijaron el precio base, pero ese precio base no fue notificada a todas las partes. Hay un factor de competencia, dice, y que ese factor de competencia debería basarse ese factor de competencia que debería haber sido notificado previamente a los postores. Es decir, la cifra de BNP Paribas, no de lo fijado por las dos personas, debieron haber sido puestas en conocimiento de los postores. Señora magistrada, dice este requerimiento que en la sesión del 4 de marzo y en las bases era obligatorio que los postores conocieran esta tarifa. No es cierto, señora magistrada, eso también es falso. En ninguna parte de la sesión del 4 de marzo y en ninguna parte de las bases se dice que las personas que presenten su intención de ser postores en esta concesión tengan que conocer la cifra. Ellos deberían dar su sobre 1, sobre 2, que era la propuesta técnica y el sobre 3, que era la propuesta económica. No se establece en ningún momento que ellas tengan a conocer esa tarifa previamente. pero ¿qué si se establece, señora magistrada? Al momento que se recepciona, al momento con fecha 15 de marzo del 2004, señora magistrada, se emite la circular número 027-2004 que obra a folios 513 del requerimiento fiscal. ¿Qué dice esta circular, señora magistrada? Esta circular nos dice que el factor se pondrá en conocimiento, el factor se pondrá en conocimiento dice, antes de iniciarse el acto de apertura y evaluación de los sobres número 3, el presidente del comité o quien haga sus veces entregará a notario público un sobre cerrado que contendrá la remuneración máxima a que se hace referencia en el numeral 1.2 de las bases. Dicho sobre quedará sin abrirse en custodia del notario hasta después que se abran los sobres número 3 presentados por los postores calificados. Doctora, esta circular es del 15 de marzo del 2004. Odebrecht presentó su sobre el 18 de marzo del 2004. Esta regla, esta regla del conocimiento de que primero me entero cuánto estás pidiendo por metro cúbico de agua trasvasada y luego recién luego con posterioridad abro el sobre de BNP Paribas esta regla se hizo antes de saber si Odebrecht o las demás empresas que ha nombrado el fiscal iban a presentar propuestas técnicas y propuestas económicas. Con lo cual no se puede decir en ningún momento que se quiso beneficiar a ninguna empresa. Y lo que dicen es no, debió comunicarse antes. No hay base. No tienen, a pesar de haberlo dicho en su requerimiento, no es verdad porque he revisado las bases y he revisado la sesión y en ninguna de sus líneas nos dice eso. ¿Qué nos dice la circular 27? Si dice que se abre después. Es decir, no solamente no tienen base sino ellos mismos tienen dentro de su requerimiento el documento que es la circular 27-2004 que dice totalmente lo contrario a lo que la fiscalía firma. ¿Por qué no lo dice? Porque saben que con este documento se prueba que no hubo un favorecimiento a Odebrecht. Así se hubiese llamado la empresa Norberto Odebrecht o Juan Monsefú lo ideal señora magistrada lo ideal era que primero se conociera esta circular 15 de marzo y luego recién vino la propuesta. ¿Dónde está el favorecimiento? Y se dirá señora magistrada ¿cuánto fue la cifra que señaló el BNP Paribas? Pues fue mucho mayor a la cifra que señaló Odebrecht. Es decir, el Estado no tuvo que bajar señora magistrada porque el Estado imaginemos que hubiese puesto una cifra con fecha anterior o notificándole a los postores y esa cifra no hubiera sido de agrado. Imaginemos que el Estado hubiera puesto 0.684 en su momento y ellos dicen no, es muy poco. Es muy poco. Y se hubiesen retirado todos. Hablar de factores de competencia señora magistrada no es competencia del Ministerio Público. Se hacen estudios de mercado. Previamente para eso existen personas especializadas, técnicos que hacen estudios de mercado. No en función o una presunción y lo peor de todo es que el Ministerio Público actuando de analista de mercado quiere poner en la cárcel al señor Yehude Simón Munaro. Es escandaloso señora magistrada. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que no ha existido ningún favorecimiento. Ahora vayamos en cuestión al factor porque dicen que el factor debió desglosar los 77 millones que dio el Estado. No lo ha dicho el fiscal en su alocución pero están al requerimiento y yo quiero agotar el requerimiento. La Fiscalía señala lo siguiente señora magistrada. La Fiscalía señala que el Ministerio que el BNP Paribas porque si lo dice en su requerimiento que el BNP Paribas no tomó hizo el factor señaló el factor pero no quitó los 77 millones de cofinanciamiento del Estado y por tanto el Estado debió recibir 50 millones aproximadamente de dólares en devolución con lo cual ese es el perjuicio efectivo ¿no? Por eso se coludieron. Señora magistrada este es el informe de BNP Paribas y si toma en consideración el cofinanciamiento del Estado saca los montos 6.84 se ve justo en el penúltimo de los párrafos 0.684 justo estoy haciendo dice más 9% arriba y mira arriba cofinanciamiento del Estado si lo tuvo en consideración no es verdad cuando dicen que no tuvo en consideración pero ¿cuál es la base? el informe Paribas es la base es decir no un informe netamente técnico habría ahí que desmentir el informe Paribas que el señor Yehud Simons tendrá que estar en la cárcel para descartar este informe Paribas este error de la fiscalía la respuesta es no señora magistrada pasa algo más grave del informe Paribas y de lo que señala la fiscalía la fiscalía en su punto 3.2.31 señala que cuando empieza a hablar de factores cuando la fiscalía asume este rol técnico y toma el informe Paribas comete un grave error señora magistrada comete un grave error porque señala que Odebrecht recibió del 2012 dicen el 3.2.40 Odebrecht recibió del 2012 al 2015 120 millones de dólares pero eso está mal dice porque si Paribas no tomó como en cuenta el factor de los 77 millones al estado se le debieron regresar los 50 millones ahí lo dice 58.34 por parte de Odebrecht y 41.66 por parte del estado porque por lo cual de estos 120 millones que se le pagó a Odebrecht 50 millones debieron ser parte del estado pero ya lo que no se dice señora magistrada si le restamos a esta ganancia de Odebrecht 120 50 millones serían 70 millones aproximadamente y Odebrecht ha invertido según números señora magistrada que está por determinar 110 hasta aproximadamente 180 millones de dólares pero aquí nomás dice que invirtió 108 millones a esa fecha es decir ¿alguien invierte 108 millones para ganar 70 millones? me hago esa pregunta lo que dice la fiscalía es Odebrecht ha recibido mucho porque le han pagado 120 millones debieron reducir los 50 millones del estado porque lo que no se dice es que Odebrecht invirtió a esta fecha 107 millones ¿qué implica eso señora magistrada? que lo que señala la fiscalía no tiene la mayor lógica nadie invierte para perder dinero se llame Norberto Odebrecht se llame Juan Monsefus se llame Ender Galván la empresa como se llame señora magistrada toda empresa tiene que ganar cuando menos dinero y en la lógica de la fiscalía es que Odebrecht debió invertir sus 108 millones y solamente ganar 70 si es así entonces estamos bien y esa no es ninguna lógica ¿qué evidencia eso señora magistrada? desconocimiento del tema técnico nosotros los abogados señora magistrada no tenemos conocimientos en la gran mayoría en lo particular conocimientos para poder hacer un informe de valorización de la tarifa mínima respecto al metro cúbico de trasvase de agua no tengo ese conocimiento pero lo cierto es que esos 120 millones si son que ha ganado Odebrecht si aparejarían con una inversión de 108 es decir si invirtió 108 ganar 120 millones no está mal porque no olvidemos la cantidad de años y el riesgo le vuelvo a decir como se llame la empresa eso resulta más lógico o en todo caso estamos dando un mensaje que aquí no se que la inversión privada no gane dinero parece ser el mensaje de la fiscalía todo vale señora magistrada con tal de probar una supuesta fundados y graves elementos de convicción lo cierto señora magistrada es que esa es la base de la colusión eso es la base de la colusión y que se dice señora magistrada se dice que mi patrocinado tenía cercanía al comité aquí se comete un error se dice que es como si el señor Jorge Pasco Cosmópolis perteneciera al comité de proinversión el señor Jorge Pasco Cosmópolis no pertenecía al comité de proinversión señora magistrada los que pertenecen al comité de proinversión y esto lo señala la propia fiscalía señora magistrada son las siguientes personas Alberto Pasco Fonquevedo Patrick Barclay Méndez y Sergio Bravo Orellana la fiscalía lo sabe pero aquí frente a usted y frente a las cámaras de manera muy efectista dice que el señor Jorge Pasco Cosmópolis pertenecía a proinversión no el señor Jorge Pasco Cosmópolis era y como ya se dijo la persona que se designó para ayudar a fijar la tarifa que al final fue fijada por BNP Paribas negar que las bases porque el fiscal ha dicho que yo voy a decir tal cosa yo no voy a negar que las bases fueron realizadas en conjunto con el gobierno regional y proinversión pero lo que si voy a negar señora magistrada es que mi patrocinado haya beneficiado de manera alguna a la empresa Odebrecht no existe aquí colusión no se dice en que momento se dio el acuerdo colusorio en que participe mi patrocinado se dice el momento en que firmaron el convenio en que un momento se le beneficia a Odebrecht según se ven los números lo que pasa es que es muy fácil Odebrecht y todos dicen uy que miedo yo le digo hay que ponernos desde un punto de vista imparcial que fuera cualquier empresa si desde un punto de vista en que cualquier empresa estar aquí y se hubiese coludido el señor Yehude Simón si lo tomamos desde ese punto de vista y hay colusión pues bienvenido pero si desde el punto de vista que estamos poniendo nosotros nos evidenciamos lo siguiente el señor Jorge Paz no fue puesto por mero capricho del señor Yehude Simón no es así y no es cualquier sujeto señora magistrada señora magistrada a lo largo de este requerimiento de prisión preventiva el señor fiscal habla sobre la modificación del contrato por adenda yo interrumpí señora magistrada en función a que no me parece en realidad justo de que esto no está en su requerimiento debería estar de este modo yo podría saber y no que la fiscalía venga hoy y me diga porque pudo haber traído más cosas solicito usted como jueza de garantías exhorta al ministerio público a no tener estas prácticas porque se puede contestar es verdad se puede contestar pero no es la manera la manera es que dentro de ese plazo que usted dio el plazo de ayer eso hubiera sido ingresado bajo esa premisa yo también pues hubiese podido tener una mejor visión de ello y poder pues confrontarlo pero lo cierto es que respecto a la modificación de la segunda adenda eso no está dentro del ámbito del requerimiento de prisión preventiva en tal de ello yo pudiendo ser un respetuoso del garantismo y de nuestro sistema acusatorio y del principio acusatorio me debería abstener a realizar argumentación alguna no obstante lamentablemente dejar sin contestar podría llevar a la interpretación sé que por parte de usted no señorita magistrada pero sí por parte del ministerio público para crear suspicacias de que no respondí todo al respecto cabe lo siguiente se habló de la adenda 2 con mucha soltura sin embargo no se ha dicho no se ha dicho nada de eso se ha dicho que la base legal de esto es el informe pari ya vimos como es el informe pari señora magistrada ya vimos la ligereza que es un informe y debe quedarse en claro en minoría es un informe en minoría y no nos ha dado nada de profundidad o sea las razones por las cuales se hace una adenda y en todo caso si hacer una adenda porque se nos señala que ya sabemos como son en este tipo de casos que a través de adendas las adendas y las benditas adendas señora magistrada en todo caso si las adendas están prohibidas o son tan suspicaces pues que en el código civil y en la ley de contrataciones del estado sean derogadas para evitar no estales suspicacias señora magistrada aquí el fiscal debería decir de por qué otorgarle estas garantías o que el gobierno regional le otorga garantías nos perjudica al estado peruano en un sentido con un fondo con una justificación el acuerdo plenario 01219 dice que los requerimientos del ministerio público además de ser puestos en su requerimiento porque deben ser puestos pero además dicen que tiene que tener una justificación interna y una justificación externa no solamente las resoluciones judiciales señora magistrada también lo que pide la fiscalía también lo que requiere la fiscalía en todo caso si no la fiscalía podría decir muchas palabras al aire sobre este tema de la adenda la fiscalía no nos ha dado nada que nos pueda decir nos ha dado un mar de ideas pero con un centímetro de profundidad señora magistrada si va a hablar del tema de la adenda espero que nos presente el escrito concretamente y nos diga sobre qué puntos versa pero no simplemente lanzarlo decirlo y señalarlo sin mayor fundamentación continuando con mi alocución señora magistrada quiero señalar que mi patrocinado yo de Simón Munaro me dirán es realizó los actos debidos dentro de la contratación o dentro de la concesión del trasvase Olmos puso a la persona adecuada estos contratos no beneficiaron a la empresa Odebrecht el proceso de contratación se realizó con todas las las normas establecidas por la ley de contrataciones las propias bases señalaban que podían existir modificaciones o a las bases las cuales debían ser comunicadas a los postores que hubieran presentado su propuesta técnica número 2 y en su caso la propuesta técnica número 3 dependiendo de la etapa que se encontraban otra de las cuestionamientos que nos hace el ministerio público es la comisión evaluadora técnica que nos dice el ministerio público que faltando un día se pone una comisión evaluadora técnica se improvisó pero lo que no se dice señora magistrada porque acá para pedir una presión preventiva en ocasiones se dicen medias verdades es de quienes conformaban esta comisión evaluadora técnica esta comisión evaluadora técnica no la hizo el señor llegó de simon levantando un dedo y diciendo tú, 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 tú tú y tú y tú, tú no eso no fue señora magistrada esta comisión evaluadora técnica tuvo por gente designada por la sociedad civil quien una persona que que no sabe nada del tema no el ingeniero Edmundo por los gobiernos locales el economista Mario Villuz Martino por el proyecto especial Olmos Sinajones el PEOT quien era el presidente del PEOT el señor Pablo Salazar Torres presidente del PEOT tiene un cargo el señor Pablo Salazar Torres a quienes designó Juan Moisés Saavedra Jiménez ingeniero ingeniero José Luis Linares Martínez ingeniero Luis Pita Chávez proinversión doctora Payet Bedoya todos profesionales señora magistrada esto no fue creado por el señor Llego de Simón proinversión el gobierno regional la sociedad civil el proyecto especial Olmos Tinajones cada uno se encargó de qué de generar miembros para la comisión evaluadora técnica para ver si Odebrecht reunía los requisitos técnicos cómo se puede decir señora magistrada con tanta ligereza que aquí todo este concurso se hizo para beneficiar no se aprecia ello se explica a la mitad señora magistrada debería señalarse eso más aún porque la fiscalía lo pone solo que no lo expone porque de repente como siempre anticipa lo que yo voy a decir anticipó esto y decidió no decirlo y es allí donde termina su imputación por colusión eso es todo ahí está el acuerdo colusorio supuestamente clarísimo palpario a un nivel de sospecha fuerte ahí está su perjuicio al Estado 50 millones según el informe Pari ahí está su afectación a la competencia el factor de competencia el ministerio público ahora es el agente de mercado eso que significa que en lo futuro todas las mega obras tendrán que pasar por el despacho del ministerio público a efectos de que nos señale si está bien o no el monto porque si no nos sentaremos aquí eso no puede ser señora magistrada hay personas especializadas el señor Yehuda Simón confió en las personas adecuadas en el señor Jorge Paso Cosmópolis se sometió a las normas el señor no dirige Proinversión Proinversión estuvo de lleno en esta obra porque era una obra importante el proyecto Olmos es una mega obra señora magistrada el propio gobierno asumió responsabilidades de este tema cuando se suscribió el contrato se hizo en palacio de gobierno las mayores actividades de Proinversión no están en Chiclayo están en Lima el señor Yehuda Simón no podía teletransportarse a Lima para ver cada documento no estoy diciendo que él no sea responsable como gobernador regional de sus funciones pero lo que quiero decir es que aquí tiene que haber una división una división de que no solamente responsabilidades nuestro organigrama como estado señala que cada organismo tiene una función y si están solicitando una comisión evaluadora la comisión evaluadora es responsable de la comisión evaluadora la comisión técnica especial es responsable de la comisión técnica especial así funciona nuestro país no hay colusión señora magistrada no hay el delito de colusión menos de colusión agravada pretender que esto sea la sospecha fuerte que se investigue señora magistrada que se investigue todo lo que quiera pero con el señor Yehuda Simón en libertad eso le pedimos señora magistrada eso es nuestro pedido la colusión no tiene mayor sentido pero por qué se habla tanto de colusión por qué se fuerza tanto la colusión porque saben que sin colusión no tienen explicación de lo que dijo Barata sin su colusión no tiene mayor explicación porque la idea de la fiscalía es que el señor Yehuda Simón le pidió a Barata y aquí entro al tema del lavado de activos porque la colusión no existe nos han mostrado documentación y nos dicen que el señor Jorge Simón Barata habría aportado a la campaña del movimiento del partido humanista para las elecciones primero el señor Jorge Barata si tomamos que es cierto lo que él dice si tomáramos porque esto tiene que ser corroborado y yo no entiendo para corroborar esto el señor Yehuda Simón una persona de 72 años y que ya fue alguna vez injustamente encarcelado tenga que ser sometido a otra a 36 meses para determinar pero el señor Jorge Barata a pesar de haber dicho muchas cosas lo que no ha dicho es que el señor Yehuda Simón le pidió dinero eso no lo ha dicho nunca ha dicho el señor el señor Jorge Barata ha dicho que ha entregado dinero para la campaña lo ha entregado a través de Offshore y a través del señor Pablo Salazar y a través del señor Málaga Coaquela señala y hay dos codinomes Gorno y Terco pero no entiendo algo respecto a esta forma de dar dinero si él entregaba todo el dinero directamente a Pablo Salazar por qué utilizar Offshore o si utilizaba Offshore para qué llamar a Pablo Salazar cuál era esa lógica me parece que es algo que debe investigarse señora magistrada es algo que está en la nebulosa que debería decírsele al señor Jorge Barata en su momento por qué utilizabas estas ambas y más fácil se lo dabas a Salazar o a Coaquela todo el dinero y nos olvidábamos del problema si son grandes cantidades por qué utilizar o en todo caso al revés como le digo entonces si mi patrocinado nunca le pidió podremos seguir nosotros sospechar que él no conocía de estos aportes ah no él sí conocía porque Pablo Salazar ha declarado que mi patrocinado conoce él le pidió oye anda habla con Jorge Barata pero y dice esto no es ninguna colaboración eficaz no está aspirante a nada es una confesión no entiendo si el señor ha confesado por qué aún por qué está el señor presente en esta audiencia porque entiendo que en la confesión le dará un beneficio y todo pero no entiendo si es que hay una confesión aquí salvo que se trate de algún tipo de confesión distinta y cuál va a ser el premio no lo sé pero lo que sí sé señora magistrada es que ya que estamos en el plano de las sospechas iniciado todo esto por el ministerio público si no lo ha puesto como colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz es porque yo entiendo que el ministerio público no le cree porque si no lo hubiera aceptado si él puede dar mucha información respecto al señor yo decía porque solamente como un confesor y confesor que yo le aseguro que en este momento la defensa del señor Pablo Salazar va a contestar la prisión preventiva no le ha dado un solo beneficio al ministerio público el señor Pablo Salazar es un imputado el derecho a la no autoincriminación y todos sus alcances lo atañen a él no solo a guardar silencio lo que diga él o lo que pueda decir no va a ser no va a ser sancionado el señor Pablo Salazar no era cualquier sujeto el ministerio público y hay que decirlo con sus palabras trata el señor Pablo Salazar como si fuera un mero intermediario como alguien que yo voy y mando sabe que corre cómprame esto tráeme esto tráeme el otro ¿por qué no dice el señor el señor fiscal quién es el señor Pablo Salazar señorita magistrada? el señor Pablo Salazar es el jefe del peot ¿qué es el peot? es el encargado de revisar supervisar el tema del proyecto especial Olmos Tinajones el señor Pablo Salazar tiene conocimientos especiales es un profesional de primera y se lo trata como si fuera un simple mandadero él tiene su estrategia procesal se respeta no voy a ponerme a discutir con él no es mi intención pero hay que entender que esa supuesta prueba elemento de convicción habrá que ver ya las diferencias no corroborada lo hace un coimputado y esa es el elemento de convicción para probar que el señor Jeude Simón conocía señora magistrada 36 meses de prisión preventiva simplemente para establecer si el señor Jeude Simón conocía o no el origen para saber si lo que el señor Pablo Salazar dice es cierto o no tiene que tomarse las cosas como son y en realidad el señor Pablo Salazar es un coimputado él tiene su estrategia vuelvo a repetir y en virtud de su estrategia podrá decir eso y muchas cosas pero quien debe probarlo es él ayer entre los medios de prensa me preguntaban ¿qué opina usted de lo que hizo el señor Pablo Salazar? si alguien me dice algo yo tengo él tiene que probarlo no yo él tiene que decir ha mostrado el fiscal declaraciones donde dice el señor Jeude Simón dice usted conoce a Pablo Salazar hay cuestiones que si pueden ser corroboradas que él era presidente del partido humanista eso puede ser corroborado que el señor desempeñaba determinado cargo en el peor eso puede ser corroborado fácilmente pero el hecho de que el señor conocía el tema que le mandó ese tema va a ser una discusión tremenda probarlo la fiscalía no ha podido probarlo ¿dónde están los correos? ha revisado el whatsapp señora magistrada el señor fiscal ha revisado el whatsapp y no ha encontrado eso eso es lo que él buscaba encontrar ¿qué encontró? encontró una mención a Málaga Ocaquela que ni siquiera dice lo que el fiscal dice y usted mismo ha podido advertirlo no dice Chemur es la culpa a Málaga Ocaquela lo que él intenta señalar es que decía Barata el señor Málaga Ocaquela tampoco era un subordinado del señor Yehude Simón pertenecía a una empresa de asesoría de consultoría al gobierno regional de Lambayeque junto al señor Richard Webb consultoría Webb y Málaga señalaba no hay que ocultar acá al señor Málaga no hay necesidad de eso pero no se puede enforzar la figura señora magistrada vuelvo a repetir 36 meses de prisión preventiva simplemente para establecer si el señor conocía o no que el señor Pablo Salazar estaba recibiendo dinero de Odebrecht porque ese tema si hay mayor certeza Barata y el propio señor Salazar han dicho ambos uno que yo le di y el otro que si recibí la discusión señora magistrada vuelvo a repetir está en ese punto pero dirán entonces el señor Yevde Simón y creo que lo han entusado entonces está pintada en su partido no señora magistrada el señor Yevde Simón como lo ha dicho en su declaración ante el propio ministerio público porque eso cabe señalar y me voy adelantando así como también se pueden adelantar otras partes el señor Yevde Simón se ha sometido plenamente a la investigación de manera total y absoluta incluso cuando la fiscalía fue a buscarlo lo encontró en su casa Lomarrita allí lo encontró y no ha puesto en ningún momento resistencia en ningún momento ha dicho o ha señalado simplemente él ejerce su defensa a través de mi persona a través del señor Edwin Espinosa los medios de prensa nos llaman pero no estamos entorpeciendo en ningún momento la investigación pero lo que si es cierto señora magistrada es que en mi patrocinado todo lo que se pueda decir acerca de aportes de su campaña se encuentra en OMP él en función a un principio de confianza es lo que se encuentra en OMP el señor no ha recibido dinero de Yehud de Simón Barata no ha recibido dinero de Odebrecht él no lo pidió cabrá saber y la prueba de la fiscalía es lo que va a tener que probar a lo largo de esta investigación es que él conocía eso y para eso señora magistrada no se necesitan 36 meses para eso no se necesitan 36 meses ni se necesita necesariamente una prisión preventiva valga la redundancia no se necesita una prisión preventiva para eso porque no es un elemento grave y fundado de convicción señora magistrada es verificar un supuesto es ver si lo que dice el señor porque es lo que dice el señor es cierto donde están los correos pero ya buscaron en whatsapp y en whatsapp no encontraron buscarán correos si es que no lo han de repente han buscado y no lo encontraron porque ellos se llevaron todo donde está ese elemento de corroboración no digo que vamos a corroborar ahora está bien no lo digo pero allanaron una casa la investigación no empezó hace 10 días señora magistrada la investigación tiene un número 01-2018 2018-2019-2020 no que lo de Barata lo conozco recién se puede señalar si se podrá señalar eso señora magistrada pero vuelvo a repetir ellos han podido captar las computadoras de las personas podrían tener algún documento para presentarlo no lo tienen si en función a averiguar eso y disculpe que sea tan reiterativo señora magistrada en ese punto es que es el único sustento del ministerio público para hablar de lavado señor abogado usted mismo lo estaba precisando está siendo bastante reiterativo en ese punto solamente recordarle que le resta poco menos de 9 minutos por favor dosifique mejor su tiempo ya voy terminando señora magistrada señora magistrada respecto a que se habría recibido no solamente dinero sino también se habría recibido aproximadamente ayuda de de una empresa encuestadora Vox Populi al respecto hay muchas empresas encuestadoras sobre esa campaña siempre hay empresas encuestadoras y cada una no solo ofrece servicios cada una dan sus encuestas señora magistrada pero que es cierto a pesar de las encuestas es que en el año 2006 el partido humanista ganó por el doble de votos por el doble de votos y algo más regresando a eso al partido humanista el propio señor Salazar nunca ha dicho que le haya entregado al señor Yehudecimo en su mano el dinero él dice que lo utilizó para el partido habrá que corroborar también esa información el partido humanista peruano ganó al partido aprista esa vez con doscientos doce mil votos contra cien mil del partido aprista es la información que que me proporciona hablar acerca de si el señor Pablo Salazar era tesorero o el señor Chávez era tesorero perdón Vázquez Gómez era tesorero en este punto a nuestro criterio resulta irrelevante por una cuestión bien sencilla mi patrocinado ha señalado que el tesorero es el señor Pablo Salazar él de repente por una confusión lo señaló así pero él en ningún momento ha intentado ocultar a uno o a otro no ha intentado ocultar al señor Pablo Salazar tal es así que el señor mi patrocinado como lo voy a repetir lo ha dicho señora magistrada hablan acerca de algunas acciones subsecuentes como la búsqueda del juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo el señor Duberlí Rodríguez Tineo señora magistrada ex miembro de nuestra honorable corte suprema de justicia del Callao perdón del Perú señora magistrada trabajé en el Callao y tengo esa confusión discúlpeme el señor juez supremo no empezó su carrera siempre en el poder judicial él fue diputado y estuvo junto al señor Jehu de Simón en Izquierda Unida es decir no es que se encontraron dos personas desconocidas son dos personas que ya han trabajado juntos el mismo señor Duberlí Rodríguez en su declaración señala que lo conoce de Izquierda Unida y que lo deja de ver a raíz de que el señor ingresa a la cárcel por los hechos ya conocidos que no tienen mucha relación pero o por temas relacionados a la apología y de los cuales al final pues fue exento de ahí de responsabilidad entonces señora magistrada la conversación entre mi patrocinado y el señor es netamente política el señor Duberlí Rodríguez Tineo ya no era miembro de la Corte Suprema de Justicia del Perú ya no era miembro establecer de aquí una presunción de que el señor todavía tener llegada a los cuellos blancos del puerto son presunciones señora magistrada son supuestos sobre supuesto no lo podemos manejar lo real lo real es lo que ha hecho el señor Duberlí para temas políticos el señor Duberlí Rodríguez tendrá aspiraciones políticas y los derechos políticos no pueden ser restringidos podrá reunirse con el señor Yehudicimo para hablar de tal porque el señor Yehudicimo en la actualidad que es político que coincidencia pero parece que aquí no existen coincidencias aquí existe que lo que ha buscado es llegar pero no se ha dicho cómo se iba a llegar cómo se iba a hacer a través de qué dónde están las llamadas dónde están las interceptaciones si es lo que por lo general se hace en este tipo de casos lo cierto aquí señora magistrada es que el señor Duberlí tiene aspiraciones o las tenían como lo sé políticas y se contactó con una persona con aspiraciones políticas el señor Yehudicimo a pesar de haber renunciado o a pesar de haber perdido licencia en un partido no lo deja no deja a una persona de tener ese ámbito político dentro de su personalidad él sigue siendo un político y dada esa importancia tal a este punto y tan cierto es señora magistrada que la cantidad de prensa que existe aquí es precisamente por haber sido un político respecto al haber conversado con el señor Pablo Salazar ya hablé al respecto son conversaciones de chat en donde en ningún momento le dice oye, échate la culpa oye, miente oye, oculta no le dice eso señora magistrada no le dice miente no le dice nada lo que dice simplemente es que ha intergiversado lo que el señor dijo lo ha intergiversado le informa al señor que está mal que se comuniquen en ese momento entonces bajo esa premisa señora magistrada el código progresal penal debe prohibir de manera total que se reúnan en lugares públicos o en la calle o en sus casas los imputados no se pueden reunir que lo prohíba el código progresal penal eso puede generar suspicacias y lo demás señora magistrada pero si no hubiera algo en común que es que los dos son imputados y que los dos conocen plenamente una cosa porque el señor Salazar no lo va a negar que el proceso de contratación de Odebrecht fue totalmente impecable sobre ese punto los dos y además el señor fue jefe del peot tiene información que yo como imputado no puedo reunirme con otro imputado que tiene información eso es gravísimo que solamente a través del fiscal eso es arbitrario Jorge Barata y el matrimonio señora magistrada justo cortó el fiscal y usted pudo apreciar cortó la cantidad de invitados invitados ¿por qué lo cortó? lo cortó porque eran mil invitados era una boda de mil invitados para su hijo Yair matrimonio del año 2007 no 2011 2007 la misma pregunta que se hace se corrige y le invito a usted doctora dado que no es mi intención porque es parte de la privacidad de esas personas personas que asistieron a ese matrimonio a esos mil invitados hay personas hay políticos hay personas conocidas incluso se invitó al expresidente Alan García Pérez en el momento en el momento que era presidente del Perú es decir se invitó al presidente del Perú y se invitó al señor Jorge Barata porque en ese momento el señor Jorge Barata y eso no hay que decirlo hay que decirlo con su palabra el señor Jorge Barata en ese momento trabajaba para una de las empresas más importantes del Perú la empresa corrupta así sigue pero en ese momento no se sabía todo lo que se sabía ahora es decir yo invito a alguien a mi boda y años después sale que esa persona era de tal manera y ahora pues bueno es una prueba de que yo quería ocultar todos estos hechos reunirme con el señor Duberlí es una prueba de que yo quería meterme a los cuellos blancos es decir este caso se iba a ir a cuellos blancos también y hablar con el señor Pablo Salazar que ya sabemos y he señalado su perfil él lo señalará mejor eso no lo hace en ningún momento pasible de una prisión preventiva no estamos aquí entre graves y fundados elementos de convicción señora magistrada quiero concluir con eso quiero concluir que mi patrocinado no ha cometido el delito de colusión no ha cometido el delito de lavado de activos en todo caso si hay que investigar que se investigue que se investigue y se investigue mucho pero no con él dentro de una prisión no es necesario señora magistrada no voy a llegar a la proporcionalidad solamente bajo esa base solicito que este primer presupuesto sea total y absolutamente descartado en contra de mi patrocinado yo decimo Munaro en estos minutos he tratado de resumir lo máximo que he podido la posición y he tratado de resaltar las partes que he considerado más importantes muchas gracias muchas gracias señor abogado ya son las dos de la tarde pero también en el corte conversé con los sujetos procesales a manera de poder concluir la primera parte de la réplica y duplica de la primera defensa y en horas de la tarde concluir la réplica y duplica de la segunda defensa en ese entendido señor abogado señor fiscal dado que ya existe ese compromiso para absolver lo que fuera manifestado por el señor por la defensa técnica de Simón Munaro solamente un uso de un tiempo razonable por favor quisiera iniciar esta parte que corresponde a la fiscalía mencionando de que lo alegado por el abogado de Yehude Simón no es cierto y no es cierto porque comienza a centrar su defensa cuestionando la labor de la fiscalía y no los argumentos es lo que se conoce como el argumento contra la persona y no contra los argumentos señala de que la fiscalía a usted ha mencionado aspectos fácticos que no están detallados en el requerimiento y que por eso merecería que se exhorte al fiscal por haber tratado de afectar principios garantías etc 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 bueno hago mención simplemente que lo dice el acuerdo plenario 1 2019 el juez puede verificar lo expuesto por el representante del ministerio público porque tiene el expediente judicial que conforma el requerimiento y los elementos de convicción en el requerimiento en la página 28 29 está lo que se refirió respecto a la segunda adenda al contrato de concesión por lo tanto el abogado no se ha expresado adecuadamente en esta legal en su alegación luego el abogado dice en este ejercicio para tratar de defender defenderse de los cargos que planteo contra Yejude Simón Simón Munaro porque no se imputó el delito de organización criminal porque de haberse imputado el delito de organización criminal la fiscalía hubiese estado en la posibilidad o en el deber de acreditar bueno no estuvo atento a la alegación porque yo se lo dije esta magistrada somos respetuosos a nivel del equipo especial que jefatura el fiscal Rafael Bela Barba de los criterios judiciales y somos conocedores del criterio que usted asume respecto al delito de lavado de activos agravado en organización criminal y el concurso que se podría haber postulado por el delito de asociación ilícita o crimen organizado por lo tanto criterios que entendemos los sujetos procesales conocemos porque si venimos a litigar una corte debemos conocer las decisiones judiciales por lo tanto ahí lo voy a lo voy a dejar pero si dando respuesta a ese a ese argumento mencionado luego dijo algo que yo le había adelantado de que el señor Yehúez Simo Munaro no es responsable porque en nuestro país hay división de funciones que no se está respetando el organigrama estatal de las entidades y yo ya le había adelantado vamos a esperar una defensa como la que hubiese planteado el abogado defensor de Alejandro Toledo mencionando de que él no es responsable porque estos son actos de función que son de competencia de los funcionarios que debían conducir del proceso administrativo y bueno ya la corte suprema ya también le ha alcanzado a usted la resolución de la más alta instancia de nuestra judicatura que ha descartado ese planteamiento que el abogado defensor de Yehúez Munaro pretende plantear tan igual como lo planteó en su momento la defensa de Alejandro Toledo Manrique luego menciona en ese aspecto de que la fijación de la tarifa de la remuneración unitaria máxima no fue fijada por el señor Pasco Cosmópolis quien era la persona delegada de Yehúez sino fue postulada por una entidad para Inabás quien va a negar sobre la credibilidad del BNP para Inabás pero quien realiza el proceso son precisamente los funcionarios públicos quienes hacen suyo finalmente los informes son los funcionarios que participan y le dije en las bases está establecida como un factor de competencia no lo digo digo no soy que estoy haciendo un análisis a partir de algún tema de invención como lo trata de plantear el abogado defensor estoy indicándole lo que están señalando los documentos y se lo he mencionado están a determinados folios y que dicen las bases menor oferta económica la tarifa por trasvase de agua es la suma de determinados de determinados factores no es decir lo que le estoy indicando he indicado es al haberse establecido una tarifa después de la presentación de las propuestas económicas desincentivó a que haya mayor concurrencia de postores las bases establece que es un factor de competencia luego dice el abogado defensor pero es que hubo una circular que así lo estableció y vuelvo a repetir la defensa de Alejandro Toledo también lo va a decir lo mismo que en la interoceánica se había realizado señorita magistrada no solamente son los dos coimputados tenemos 25 coimputados dentro de los cuales está el comité de proinversión y otros funcionarios que han tenido intervención y en organización criminal por lo tanto este proceso como he mencionado ha permitido que no haya pluralidad de postores documentalmente está acreditado finalmente llegó Odebrecht que Yehude Simón tenía conocimiento de que se iba a fijar una tarifa la cual iba a ser para pagar a Odebrecht tenía conocimiento porque en el acta de fijación de remuneración unitaria máxima donde participa PASCO Cosmópolis se dejó constancia de que Yehude Simón y lo he dicho daba su aceptación y aprobación total al monto de la tarifa aquí está el documento no tenemos el tiempo para dar lectura del documento y como el abogado defensor pretende lo que pasa es que ellos se sustentaron en un informe aquí está señorita magistrada y Yehude Simón tenía conocimiento por eso en el punto quinto dicen PASCO toma conocimiento del oficio 671 en el cual el presidente del gobierno regional manifiesta su absoluto respaldo a la decisión ahora bien dice el abogado que el informe pari es inminoría quien va a hacer caso al informe pari y mire usted al parecer el informe pari le está dando muchos dolores de cabeza a quienes ningunearon y despreciaron lo que es informe administrativo fiscalizador del parlamento de la república en aquel momento concluyó la obra del interoceánico es un ejemplo el proyecto trasvase Olmos claro el abogado pretende que yo dé más bien cuenta del informe aprobado en mayoría en donde se dice de que no hay ninguna ningún indicio de corrupción en las mega obras en las cuales participaron las empresas brasileñas antes de que se tomara conocimiento de la delación en Brasil y a mí lo que me sorprende es que en lugar de hacer una defensa de Yehune Simón Munaro haga una defensa de la empresa Odebrecht de aquellos años porque el abogado ha dicho toda empresa tiene que ganar dinero pero no dinero a costa de los peruanos eso es lo que yo le digo a la defensa no a costa del bolsillo de los contribuyentes de una manera indebida dice el abogado defensor este es un mensaje de la fiscalía para que la inversión privada no gane dinero hay cierta literatura que dice se hace a veces defensa de refutación o defensa política y este es un escenario de defensa de refutación defensa técnica no es una defensa política lo que usted ha escuchado son argumentos que lindan con ese escenario postulados por el abogado defensor la fiscalía no está en contra de ningún tema que impida la inversión privada lo que la fiscalía está señalando que en este proyecto de concesión de trasvase Olmos ha habido actos de corrupción en la modalidad de concertación colusión y que ha ocasionado un perjuicio patrimonial porque el abogado defensor dice Pasco Cosmópolis si fuera cierta la tesis de que era el representante de Yehude Simón pero él no participó en el comité de selección el comité de selección está procesado en este caso Sergio Orellana Bravo y otros y también está procesado en el caso de la interoceánica ya por concluir dice que no lo ha realizado Yehude Simón Monaro hace defensa de Pasco Cosmópolis no ha fijado la tarifa Pasco Cosmópolis esto lo firmó Parinavas la pregunta que digo yo le había hecho mención de las bases que fueron antes le hice mención de la aprobación de la redacción final del contrato que es de fecha anterior incluso de la designación de Pasco Cosmópolis ¿qué es lo que se estaban sometiendo los postores en aquel proceso de concesión del trasvase Olmos? ¿acaso cuando uno postula no tiene ya conocimiento de cuáles son las condiciones por las cuales se está ofertando una obra? ¿por qué resulta que luego de que se aprueba la versión final del contrato resulta que se va a fijar la tarifa que va a ganar la concesionaria? dice 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 el abogado que algo que debe notar usted dice que Yehude Simon confió confió en las personas adecuadas como Pasco Cosmópolis que es un ingeniero agrónomo de Chiclayo y por lo tanto tenía conocimiento de cuánto debía pagársele a Odebrecht por el trasvase de Olmos ¿qué nos está adelantando? ¿un argumento de defensa a discutirse en juicio oral como es la aplicación del principio de confianza? eso es lo que está planteando el abogado defensor que lo postule que lo postule de esa manera en todo caso para debatirlo dice la colusión no tiene mayor sentido porque no hay que creerle a Barata pero si hay que creerle cuando dice Barata que entregó dinero luego nos dice Yehude Simon Munaro tiene 72 años entiendo que lo va a postular para el cuarto presupuesto procesal proporcionalidad de la medida luego dice Barata no dice que entregó dinero a Yehude Simon o que Yehude Simon le pidió entonces yo me preguntaría ¿qué hace Keiko Fujimori en un penal cumpliendo prisión preventiva por decisión de un juez porque estamos viendo modalidades criminales que tienen aspectos de coincidencia luego dice señor fiscal antes de que continúe y la introducción creo que amerita entiendo cuando usted expone y trae otros casos en mérito a jurisprudencia por favor evitemos si es que no tenemos esa primera proyección que usted justificó si no tengo ahorita el número del expediente y ello se necesita magistrada porque bueno atendiendo las instrucciones dadas por usted para hacerlo más fluido no ha habido ese pequeño tiempo para ubicar este número de expediente pero bueno es un hecho sin notorio de que hay una modalidad en el caso de entregas de dinero en las cuales es directamente a la persona solicitante o a intermediarios para que este sea la solicitud o la entrega del dinero ahora dice no entiende por qué se utilizan empresas offshore lo dije cuando hice la presentación de la modalidad criminal en la cual nos encontramos y se menciona las decisiones judiciales de esta corte nacional de justicia que ha dado ya como un antecedente observable a su digna judicatura respecto cuál es la modalidad que ha empleado la empresa Odebrecht para el pago a través de la división de operaciones estructuradas el abogado siguiendo el orden de aspectos que me opongo el abogado cuestiona a Pablo Enrique Salazar Torres dice si ha confesado no hay que creerle pero si está sometido a un proceso de colaboración eficaz si hay que creerle qué contradicción en su argumentación del abogado defensor porque dice como colaborador puede dar mucha información y luego dice algo que me llama la atención y probablemente esperemos que el abogado del señor Salazar Torres lo aclare como en cuatro oportunidades ha indicado Salazar Torres no ha dado los correos Salazar Torres no ha dado los correos electrónicos Salazar Torres se le ha revisado el whatsapp y no ha dado los correos electrónicos a Salazar Torres se le ha revisado el celular y no ha dado los correos electrónicos en cuatro oportunidades qué importante conocer que al parecer hay información que todavía está por conocerse pero así tal vez aclararle y el abogado de Salazar Torres lo indicará se ha revisado un equipo celular en lo que ha permitido el abogado defensor porque nosotros no vamos a ir más allá de lo que autoriza la defensa en lo que autorizó es decir los últimos mensajes de whatsapp que sostuvo con Yehudez Simo y Salazar Torres la fiscalía porque no cuenta todavía con una autorización judicial para revisar todo el equipo y con la autorización que teníamos del abogado defensor ha revisado esa parte yo no conozco a qué se refiere el abogado defensor de Yehudez Simo cuando dice no ha entregado los correos electrónicos muy buena pregunta que se le podría formular al abogado de Salazar Torres respecto dónde están estos correos electrónicos ahora dice Salazar Torres no es cualquier sujeto no venga a la fiscalía ningunearlo como un mandadero claro no es cualquier sujeto es una de las personas de confianza de Yehudez Simo es una de las personas de confianza de Yehudez Simo que fue designada como jefe del PO del proyecto especial Olmos Tinajones proyecto que tiene que tener vinculación con la empresa Odebrecht y entonces se entiende que quien va a buscar a Barata para pedirle y recoger el dinero no era cualquier mandadero era la persona que tenía que exigir fiscalizar supervisar el cumplimiento de un contrato de concesión dice ¿por qué no se toma no se ha tocado a Málaga Cochela Málaga Cochela hacía consultorías con Richard Webb a favor del gobierno regional o para el gobierno regional de Lambayeque ¿por qué no se ha tocado porque ha fallecido se ha extinguido la acción penal pero qué importante lo que dice el abogado defensor de Yehud Simón Munaro resulta que uno de los proveedores de servicios del gobierno regional es de su entorno es un captador de dinero y valga también la oportunidad para que las fiscalías correspondientes puedan hacer la labor de investigación de las consultorías que ha prestado Málaga Cochela para el gobierno regional por propia versión del abogado Yehud Simón Munaro ahora para concluir ya la última parte dice todo lo que la fiscalía ha dicho es falso no está aprobado lo único que está aprobado es que Barata le dio dinero a Salazar Torres y Salazar Torres recibió el dinero eso está aprobado y se justifica nuevamente en el principio de confianza porque seguidamente esa alegación dice todo lo que corresponde a la campaña electoral de Yehud Simón está en la OMP los funcionarios de Yehud Simón realizaron la actividad de ingresos gastos de campaña principio de confianza ya lo he indicado hay decisiones judiciales que acreditan de que esta es una modalidad que implicaba el uso de intermediarios para la obtención de dinero para precisamente el cumplimiento de los objetivos tanto del empresario de Odebrecht como los beneficiarios finales correcto señor fiscal vamos concluyendo si voy concluyendo dice de que no es relevante si Salazar Torres o Vázquez Gómez era tesorero yo le digo a usted si es importante porque son unos de los indicadores para determinar si estamos ante actividades de ocultamiento del dinero indebidamente recibido porque ante la autoridad que realiza el control gubernamental en la materia de fiscalización electoral se declaró a Vázquez Gómez hoy su abogado defensor pero ante la fiscalía Yehude Simón Munaro dijo Salazar Torres precisamente para que Salazar Torres como ha confesado sea el único responsable del pedido que realiza la fiscalía concluyo dice lo que ha realizado Yehude Simón reuniéndose con el ex juez César perdón iba a decir César Inostroja Parachi porque había indicado que había trabajado en la corte del Callao el abogado defensor aquí presente no con el ex juez señor fiscal un momento un momento señor abogado estoy dirigiendo la audiencia un momento señor fiscal lo retiro lo retiro dijo no se preocupe del juez Duveli Rodríguez tiene consonancia con lo que las conversaciones de chat que yo le he mencionado que ha sostenido con Salazar Torres y en los cuales el texto dice de Yehude Munaro a Salazar Torres los 250 mil a Málaga a Coachella él está fallecido concluyo gracias a la información y probablemente hubo un error material en el momento de la presentación el matrimonio en donde se invitó a Jorge Barata gracias a la a la corrección que hizo el abogado fiscalía había indicado 2011 es 2007 es decir 2004 se firma el contrato de concesión 2005 se da la segunda adenda 2006 le doy el dinero para su campaña y el 2007 lo invito a mi matrimonio todo redondo cerrado eso sería todo señor magistrado gracias señor fiscal señor abogado el fiscal ha hecho uso uy cuidado exactamente de 24 minutos tiene usted un tiempo proporcional al mismo señor magistrado así muchas gracias bueno previamente pedirle al señor fiscal que tenga respeto por el poder judicial sobre todo con la corte superior de la corte del callao no entiendo cuál es señor abogado ya se hizo el control señora magistrada se ha mencionado varias cosas entre ellos el principio de confianza dice que mi defensa se habla del principio de confianza y de que los funcionarios públicos deben responder por lo que haga hasta el que saca copias eso está diciendo el fiscal no que bajo el principio de confianza no te puedes escudar dado que estamos utilizando dice el caso Toledo el caso Keiko salta por todos los casos el fiscal casación número 263-2017-Ancash el ponente el doctor César San Martín Castro del poder judicial dice que tratándose de un organismo público como es una municipalidad es obvio que esta se encuentra integrada por un conjunto más o menos complejo de funcionarios servidores que según su organigrama y reglamento de organización y funciones tienen a su cargo diversas tareas definitivas no lo digo yo no lo estoy inventando no estoy hablando no le estoy sorprendiendo al fiscal no es posible atribuirle en este caso a un funcionario como norma de cuidado de la supervisión personal de los que deben hacer sus subordinados en labores estandarizadas que ingresan al campo de sus regulares tareas funcionales y menos de responsabilizarlo criminalmente de las ilicitudes perpetradas por aquellos quiere debatir de principio de confianza pero él ya señala jurisprudencias esta también es una jurisprudencia es una casación doctora vuelvo a repetir la número 263-2017-Ancash basándonos en eso señora magistrada se señala que yo he dejado de lado en primer lugar el tema estoy haciendo más argumentos a la persona que argumentos de fondo señora magistrada lo cierto es que toda mi exposición me refería en concreto al concurso no me referí a la persona en concreto me refería al concurso así mismo es lo que yo quiero que se vea y lo que yo quiero que se vea es ya firmó el fiscal vino algo nuevo algo que no estaba en su primera locución BNP Panarivas dijo Paribas es y es de París es para que vea lo ligero que se ha tomado esta investigación en donde a usted frente a su requerimiento no se le dice el nombre concreto porque no se sabe dice no lo hizo el señor Paso Cosmópolis no lo hizo el BNP Paribas el señor yo decimos tenía que firmar la aprobación tenía que firmarlo es funcionario público señora magistrada se habla que esto afectó la competencia el fiscal nuevamente actúa como agente de competencia como analista existen estudios de mercado se sabían quienes iban a participar por eso mismo existen estos tipos de estudios y la menor oferta económica la pregunta es concreta señora magistrada de la oferta señalada por el BNP Paribas y la oferta señalada por Odebrecht es igual no la de Odebrecht es menor porque ese tipo de cosas no se dicen si el tema es totalmente técnico no que fácil señora magistrada no por falta de tiempo no que por un tema no que porque es un tema técnico si es un tema técnico que lo expliquen los técnicos pero que no se venga a decir no que no puedo verlo ahora no se puede revisar ahora lo cierto es que la tarifa y eso es objetivo la tarifa máxima que señaló el estado es mayor a la que señaló Odebrecht es mucho mayor y sobre el tema de la adenda y la segunda adenda 3.2.43 3.2.44 3.2.45 lo toma de manera muy liviana señora magistrada se podría decir que a comparación de lo que se habla respecto al concurso a la licitación del tema trasvase Olmos ese tema de la adenda no es tocado no es tocado como fundamento principal se ha tomado la circular y dice que en los casos de Toledo y la transoceánica señora magistrada yo pido que en este caso se analice la circular esa circular que yo he señalado en el número 27 de 2014 que se vea tal cual y la fecha de esa circular y es anterior al tema Odebrecht es totalmente y en segundo lugar y el fiscal intenta relativizar algo tan importante como lo hizo la casación no lo hizo el señor lo intenta relativizar pero usted no lo puede relativizar señora magistrada el doctor San Martín Castro dice que esos temas no se pueden relativizar no lo veremos en la sentencia ya entonces si quiere debatir sobre el tema de principio de confianza lo debatiremos en la sentencia pero en este punto si existe una sospecha grave de que existe una labor que no le competía el señor llegó de Simón que era netamente que era netamente hacer lo que los otros si tienen competencia señora magistrada eso es en concreto se señala el informe pari como que yo haya alabado los informes en mayoría no a lo que yo voy es ese informe pari está bien que se discuta señora magistrada y que se investigue pero yo vuelvo a repetir bajo ese informe bajo un informe en minoría bajo un informe que tiene esa era matemática doctora matemáticas simples y dice que yo estoy haciendo apología acá a Odebrecht señora magistrada yo mismo he sido cuidadoso en decirle porque yo entiendo que cuando le escuchan la palabra a Odebrecht el fiscal se molesta conmigo pero es algo concreto pongámonos sea como se llame la empresa pongámonos en el supuesto que se pone el informe pari es evidente señora magistrada que una empresa cuando invierte tiene que tener por lo menos una ganancia puede perder si puede perder es evidente pero en este caso que Odebrecht haya invertido 108 millones como lo señala el informe pari no yo y que se le haya pagado 122 dice no está mal tuvieron que pagarle 50 millones menos 77 y yo yo no me pongo en el camiseta de nada sino por simple lógica yo invierto 108 millones y que me devuelvan 77 entonces entonces el trasvase estuvo mal y que se diga pues y que se hable y que se diga que no hubo ganancias pero eso lo vamos a ver en esta audiencia de prisión preventiva lo que el fiscal busca es que me vaya por esas tangentes cuando en el hecho concreto no se ve una evidencia de una colusión así mismo yo dicen dicen que yo he hablado de los correos que por qué no por qué no revisan los correos ah que ahora sí que bien ahora sí se le preguntará señora magistrada yo no tengo que hablar acerca de los correos el fiscal está en plena competencia y es totalmente competente para poder darse cuenta de eso antes que yo en todo caso entonces estamos mal porque si no se da cuenta de que hay correos electrónicos entre dos personas que se pueden conocer como no los puede haber mi alocución era lo siguiente a que si no se han mostrado es porque no existen si no se han mostrado es porque no existen señora magistrada ahí va mi alocución pero nunca fue para decir no que hay correos ocultos que no se han mostrado nunca dije eso o sea me está aclarando que lo que usted quiso decir es que no existían lo que yo digo señora magistrada es se han mostrado el señor Pablo Salazar ha mostrado whatsapp verdad ha mostrado sus conversaciones de whatsapp ya mi pregunta es mi pregunta es la siguiente se han levantado información acerca de comunicación si el señor Salazar tuviera tanta información debería mostrar la existencia de correos debería mostrar eso la fiscalía debería traernos esos correos yo entiendo que no lo muestra porque no existen señora magistrada no puedo hacer un nivel de certeza ahora porque igual me van a decir somos un elemento de convicción no estamos en la etapa pero yo lo que le digo es eso en concreto me queda también aclarado su primera participación donde afirmaba al parecer afirmado me habré hecho en este momento ya me queda claro en este momento señora magistrada pero mi afirmación va en ese sentido no existen correos entre estas dos personas el ministerio público lo hubiera hecho lo que el ministerio público lo hubiera mostrado lo que el ministerio público me intenta señalar es que yo estoy desbozando la existencia de correos en ningún momento y si existieran el ministerio público yo estoy seguro por la gran capacidad que tiene el doctor José Domingo Pérez los hubiera enseñado no creo que lo hubiera dejado para el final los hubiera mostrado ahora finalmente el hecho de decir que los montos están en la OMP pues es la verdad señora magistrada mi patrocinado ha declarado eso en la audiencia me señala eso él señala y además existen los mecanismos de comunicación acerca de la Oficina Nacional de Proyectos Electorales con la finalidad de poner conocimiento de ello vuelvo a lo mismo señora magistrada mi patrocinado no conocía no conocía que el señor Barata estaba entregándole dinero al Partido Humanista él no conocía esos hechos no estoy señalando cualquier cosa y por último el señor Pablo Salazar Torres no es una persona que haya sido puesto en el gobierno regional por el señor Yehude Simón Unaro el señor Pablo Salazar Torres ya se encontraba laborando en el gobierno regional de Lambayeque y por último no menos importante señora magistrada mi patrocinado ya había sido investigado por el delito de lavado de activos en investigación número 05 2018 por la segunda fiscalía supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominios una pregunta estamos ya en su dúplica estamos en la segunda parte el señor fiscal ha contestado sus primeros argumentos de defensa lo que usted me está dando cuenta en este momento hace referencia a algún ámbito que el señor fiscal haya dicho al momento que refutó su primera participación caso contrario usted ya maneja las reglas de la litigación oral señora magistrada trata sobre el lavado de activos el fiscal habló del lavado de activos doctor el delito versa del lavado de activos pero no porque el delito versa del lavado de activos en mi segunda participación o culminando voy a introducir alegaciones nuevas no voy a introducir absolutamente no voy a introducir entonces vamos a evaluarlo no tengo que entregar a ningún documento por lo siguiente señora magistrada porque la 05 2018 la emite la fiscalía corporativa que trabaja en el ministerio público quien está enfrente mío el ministerio público ellos saben perfectamente de este documento si el ministerio público puede hacer alocuciones a otras jurisprudencias yo por qué no puedo hacer una alocución a un archivo por el delito de lavado de activos emitido por la segunda fiscalía superprovincial corporativa en contra del señor Joe de Simon la cual fue quejada toda esta información la conoce la fiscalía señora magistrada no estoy introduciendo nada nuevo estoy haciendo alocución no a una jurisprudencia del caso interoceánica sino a un caso ya emitido por lavado de activos dirán no pero no se sabía el tema el tema está bien lo tengo claro pero lo que sí debe tenerse en claro también señora magistrada es la labor de la fiscalía ya sobre el tema de lavado de activos básicamente eso y con eso quiero concluir señora magistrada señor abogado es sobre los mismos hechos es sobre los mismos hechos los que usted señala la disposición no señora magistrada pero es sobre lavado de activos entonces me ha quedado claro que es más que nada referencial más no estaría directamente vinculado a este tema esa referencia que le ha cerrado señora magistrada muy bien y tampoco como ha quedado constancia en el registro de audio se ha hecho entrega de documentar alguna al órgano jurisdiccional muy bien entonces ha concluido el debate por parte de este primer presupuesto en relación a la defensa técnica del ciudadano Yehude Simón Munaro son las 2 con 42 minutos de la tarde también yo conversé con los sujetos procesales a fin de salvaguardar que los señores detenidos puedan tomar sus alimentos de una manera regular también quienes nos encontramos presentes en esta sala de audiencias prácticamente a las 3 de la tarde vamos a retomar a las 5 de la tarde con la réplica dúplica que corresponda al debate es mi introducción no la réplica o dúplica que corresponda a la defensa técnica de Salazar Torres son las 14 con 42 ordenamos el cierre registro de audio y lo retomamos a las 5 de la tarde la custodia policial por favor de los... Justicia TV es el canal de televisión del Poder Judicial del Perú que llega a usted con la información jurisdiccional desde la propia fuente el juez Sintoniza Justicia TV en Claro Canal 55 Movistar Canal 551 contamos con señal abierta digital gratuita 13.2 nuestro canal internacional streaming justiciatv.pj.gov.pe síguenos en las redes sociales de Facebook y Youtube somos el canal de los jueces del Perú porque usted es primero Coronavirus COVID-19 son virus causantes de resfrío común hasta insuficiencia respiratoria aguda grave y puede ser mortal posibles síntomas fiebre y escalofríos tos y estornudos dolor de garganta malestar general intenso respiración rápida sensación de falta de oxígeno si presentas estos síntomas acude al centro de salud más cercano tratamiento hasta el momento no existe un tratamiento específico vacuna se realizan las investigaciones pero aún no existe cura contra el coronavirus COVID-19 medidas de prevención evite tocarse los ojos la nariz y la boca no comparta accesorios de uso personal no comparta accesorios de uso personal no comparta accesorios de uso personal frecuente las mascarillas las mascarillas son artículos de prevención evite asistir a lugares con aglomeración de personas evite viajar en transportes masivos si no es necesario quédese en casa si está enfermo o enferma y comunique a su médico las personas que creen que podrían haber estado expuestas al coronavirus deben de contactar a su médico de inmediato coronavirus COVID-19 tips para prevenir el fraude online navegando por internet no te conectes desde un wifi desconocido utiliza una contraseña diferente para cada